Música Buenos días y bienvenidos a nuestro campus de 10 aquí en Madrid esta mañana a la 12ª sesión de los Energy Prospectives que organizamos conjuntamente con la Fundación Naturgy desde hace ya unos años. Y bienvenidos los presidentes don Felipe González, don José María Aznar, muchísimas gracias por acudir hoy aquí al IESE. Es un privilegio, es un honor tenerlos aquí, además de manera conjunta. Que me han dicho que estas interacciones suyas en público tampoco han sido tan frecuentes, con lo cual nos sentimos aún más privilegiados poder compartir hoy esta sesión con ustedes y aprender de ustedes. Gracias también a Paco Rines que está aquí conmigo esta mañana, presidente de Naturgy, a Rafael Villaseca, el presidente de la Fundación Naturgy, por todo el apoyo y la organización de esta serie que, como acabo de comentar, ya está en su 12ª edición. Empezamos hace unos cuatro años pensando que el mundo de la energía estaba en un momento crítico, delante de unos cambios importantes, y esto cuando era comparativamente tranquilo el momento, aún hace cuatro años, cuando lo comparamos con el mundo tal como lo tenemos hoy aquí. Hemos tenido sesiones con especialistas de distintos aspectos del mundo energético, que han dado un conocimiento profundo de su área y ha ayudado así a directivos, a personas que son responsables de hacer política de empresa, también reguladores, todas las personas que están de alguna manera vinculadas con el mundo y la energía para poder hacer mejor su trabajo, para poder prevenir qué es lo que va a venir, prepararse, preparar su organización para el futuro. Y en el mundo de la energía se une una complejidad tecnológica, los impactos en el medioambiente, económico, social y la geopolítica también, con lo cual un tema de extraordinaria complejidad y muy necesario, por lo tanto, justamente este tipo de sesiones, donde conjuntamente exploramos las distintas dimensiones y cómo hacerlo mejor. Y la política, por supuesto, tiene un papel importante, que tiene que buscar acuerdos y marcos que permitan que la energía sea para los ciudadanos, las empresas, abundante, a buen precio, de manera previsible llegue, donde tiene que llegar y que sea económicamente y también socialmente sostenible. Con lo cual la importancia de todos los actores y también, por supuesto, los actores políticos es muy clara. Por lo tanto, un honor muy necesario, muy bueno poder contar esta mañana con la experiencia, con la visión de estos dos anteriores presidentes del gobierno de España. Agradezco también a la profesora Nuria Mas, que sea la moderadora de este espectacular panel y, por supuesto, a la Fundación Natalji, a Paco, la organización hoy y a todos ustedes que hayan acudido en tan gran número, lo que ya refleja todo lo que acabo de comentar, el interés en esta sesión. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta sesión y al IES aquí en Madrid. Bueno, pues buenos días a todos y, primero de todo, muchas gracias por acudir a esta sesión. Después de once sesiones, hoy en la doceava, yo creo que ponemos un claro broche de honor a esta iniciativa de la Fundación, que aprovecho también para darles las gracias, porque creo que estas charlas del Energy Perspective se han consolidado como unas charlas de tendencia claramente relevante, no solamente para la energía, como seguro que hoy vamos a disfrutar, sino para entender lo que pasa en la geopolítica, en la energía y en la economía, que al final son tres aspectos que están muy interrelacionados. También gracias, Frank y al IES, porque yo creo que esta iniciativa que surgió hace ya cuatro años se ha ido consolidando gracias también al apoyo que hemos recibido por parte del IES. A mí hoy me toca presentar a dos personas que no necesitan ninguna presentación y empiezo diciendo que para mí es un honor, es un honor presentar a dos personas que suman 22 años de gobierno de España, interrumpido, entre uno y otro, y solo voy a dar un dato de estos 22 años. El PIB per cápita de España cuando llega el señor González a la presidencia es de aproximadamente 5.000 euros por persona y cuando se va el señor Aznar es de 20.000, se multiplica por cuatro. Yo creo que ningún periodo de 22 años ha podido ser en términos cuantitativos más próspero, aparte de todo lo que se hizo en esos 22 años de transformación de este país. Y si en concreto lo circunscribimos a lo que se hizo en el ámbito energético, podría decir 50 cosas y me dejaría 200 más. Y encima, como tengo aquí en primera fila a Claudio Lanzadi y a la Luisa Tienza, que conocen bien este sector, y a Elena Salgado como yo, pues seguro que me voy a dejar muchas, pero como mínimo destacar algunas. Primero de todo empezaría por la reforma del plan energético del año 83. Fue un hito en todo lo que era el cambio de un país y la necesidad de adaptar la política energética. Siguieron aspectos como el marco regulatorio estable, que nos acordaremos y a lo mejor nos volvemos a acordar dentro de poco con toda esa reforma del mercado eléctrico que se está ahora llevando a cabo. Durante estas dos presidencias se abordó la creación de lo que hoy es Red Eléctrica Española y la nacionalización de la Red de Alta Tensión. Se acordó con Argelia la constitución de un gasoducto, el gasoducto del GME, el gasoducto del Magreb, que en nuestra casa le llamábamos el gasoducto Pera Durán Farrey, bajo la presidencia del señor González, y que ha sido el germen del suministro estable de gas natural desde el socio más cercano, más lógico y, por supuesto, más competitivo que podíamos optar, que es Argelia, que es Sonatrac. También se realizó la constitución de la CNE, la CNE como regulador estable de la energía. Bajo el gobierno del señor Aznar se culminó la privatización absoluta del sector, la liberalización tanto de la electricidad como del gas, y, entre otras cosas, las privatizaciones de empresas que habían estado bajo el ámbito público, como el gran paradigma que fue Endesa. Quiero decir que han sido 22 años en donde se han hecho muchísimas cosas en todos los terrenos, pero especialmente en el terreno de la energía, pues podríamos ir a la hemeroteca y no nos cansaríamos de ver muchos de los avances que hizo este país en 22 años. Yo creo que tenerlos hoy aquí, y estoy seguro que todos vamos a salir también con muchas preguntas que nos habríamos dejado si pudiéramos continuar durante muchas más horas esta sesión, nos podrá aclarar muchos aspectos que hoy vuelven a estar de actualidad. Desgraciadamente o afortunadamente la energía y la política no han dejado de estar desligadas, probablemente hoy lo vuelven a estar de una forma especialísima, y la geopolítica está jugando un papel fundamental. Pero también lo está la regulación. Durante el año 2022, solo durante el año 2022, se han realizado más de 20 cambios regulatorios en nuestro sector. Esto da más o menos a uno cada 15 días, si excluimos las vacaciones. Lo cual significa la gran importancia que tienen todos los aspectos regulatorios en un sector que tiene que seguir transformándose en unos momentos en donde hay unos objetivos a cubrir, que no solamente ya son económicos, sino que también tienen que ver con el medio ambiente. Por lo tanto, a la profesora Nuria Mas, que va a tener el honor de poder actuar de moderadora en este debate, yo le pediría que no olvidemos ni la parte política, ni la parte económica, ni la parte energética, que son las tres partes del debate que seguro que los dos ponentes nos van a poder ilustrar y mucho. Y para acabar, yo lo que les pediría a ellos y a todos es que no nos olvidemos de que el sector energético se encuentra en una encrucijada absolutamente crucial. Nosotros le llamamos el trilema de la energía, que es el hacer compatibles los objetivos medioambientales de sostenibilidad con la garantía de suministro energético y a la vez dentro de un marco de precios razonables, dentro de un marco de precios asequibles para la sociedad. Esto nos va a llevar seguro a muchísimo debate, a muchísima interacción con todos los reguladores y con todos los gobiernos en España y en todos los países donde Naturgi está presente, pero estoy seguro de que con la clarividencia que nos van a aportar los dos ponentes y con las preguntas que va a dirigir Nuria, saldremos hoy de aquí, no sé si más tranquilos, pero seguro que más doctos en una cosa donde hay mucha más opinión que datos, en donde hay mucho más posicionamiento de bar que visión de largo plazo y en donde se necesita mucho más abandonar el terreno del postureo e incorporarnos más en el terreno de la realidad. Yo agradezco de nuevo a Aliese por proporcionarnos toda esta facilidad en este tipo de debates, agradezco a la Fundación que ha tenido la iniciativa de hacerlo y sobre todo, señor González, señor Aznar, muchísimas gracias por poder hoy estar aquí, por querer estar aquí y seguro que por lo que nos van a decir. Gracias a todos por venir. Buenos días a todos y bienvenidos a Aliese, los que estáis aquí presenciales y también los que nos estáis siguiendo online. Os recuerdo primero de todo que ya sabéis que podréis hacer todas las preguntas que queráis, yo intentaré que no queden muchas por contestar. A los que estáis presenciales tendréis unos papeles para rellenar y entonces yo los voy a poder recibir y luego los que estáis online podréis hacer las preguntas que yo también voy a recibir en este iPad. ¿De acuerdo? Esa es la parte más logística, solo para empezar la sesión. Y bueno, estamos en un momento realmente increíble. Ayer salió el Fondo Monetario Internacional con las proyecciones sobre la economía global que bajaron un poquito el crecimiento, pero donde señalaron unos riesgos a la baja importantes y de estos riesgos, algunos de los más relevantes tienen que ver precisamente con el precio de la energía y también con la fragmentación geopolítica. En el World Economic Forum, en la reunión donde hablaban también de los principales riesgos globales para los dos siguientes años, el riesgo geopolítico volvía a ser uno de los más relevantes. De hecho, estamos en un momento, ya se ha dicho al principio, donde es casi imposible hablar de energía sin hablar de geopolítica, porque están más relacionadas que nunca. Y por eso realmente es un privilegio poder tener a dos ponentes de excepción que entienden la política como nadie y que además han liderado, ya se ha mencionado antes también, grandes reformas energéticas en nuestro país. Así que sin más dilación, les quiero agradecer que estén aquí y les voy a dar la voz enseguida. Vamos a empezar con su visión general, centrando un poco el tema de cuál es la situación geopolítica, económica y energética del momento. Y a partir de aquí vamos a empezar ya con las preguntas y con el debate. Y primero va a empezar por orden cronológico de presidencia el presidente González. Bueno, pues pierdan, muchas gracias por la invitación, pierdan toda esperanza de sacar claridad, por lo menos de mi intervención y del debate subsiguiente, porque para poder aportar claridad tendría que tenerla uno, y yo no tengo claridad sobre lo que va a pasar, sobre el horizonte que tenemos por delante. Hemos pasado por algunas crisis previas, sí. En mi caso yo viví todavía en el régimen anterior, el primer shock petrolero, el segundo ya estando en el gobierno, ya Reines acaba de hacer una referencia al primer programa que hicimos en el 83, por lo tanto, claro, que tengo la experiencia acumulada de aquellos shocks y de cómo nos adaptamos y cómo respondimos. Eran duros, pero menos complejos que los shocks actuales. Eran difíciles, sobre todo, porque España no había tenido margen de maniobra, no hago una descripción histórica, para reaccionar a tiempo a esos shocks, como lo habían tenido otros países europeos. Nosotros estábamos en el tardo franquismo y en el comienzo de la transición. Todo era muy difícil priorizar políticas que pudieran ser delicadas en su implementación. Por lo tanto, sufrimos ese shock y lo sufrimos en mayor medida que cualquier país de la Unión Europea. Cuando estaba llena de bicicletas una parte del norte de Europa, nosotros creíamos que lo del petróleo no había tenido importancia. Había una causa geopolítica o puramente política internacional para los shocks petroleros. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo se acuerda de la guerra de Yom Kippur, todo el mundo se puede acordar, con poca memoria que tenga, de que la energía ha sido un instrumento político de primera magnitud en todas las épocas, una dependencia para nuestra vida de la energía. Bueno, por tanto, tuvimos esa experiencia, negociamos, se han citado aquí, y no perderé el tiempo en eso, negociamos con las compañías eléctricas. Nuestro modelo era un modelo distinto del de la mayor parte de los países europeos, pero eran empresas privadas, eran muchas más de las que quedaron finalmente, con la excepción de Endesa. Endesa tenía una pequeña participación, después amplió la participación privada, y después el gobierno del presidente Aznar privatizó la totalidad. En el interregno, Endesa se hizo muchísimo más fuerte, mucho más poderosa en toda la evolución previa. Y era, en un dato que comentaba anoche, bien curioso, porque cuando pactamos, cuando negociamos con la, que era público, privado, como debería volver a ser, cuando negociamos con las eléctricas, yo creía que Endesa debería competir en todo, desde la cabecera hasta la distribución, debía competir como las demás. Hubo una oposición cerrada, y bueno, dentro de unos años nos volveremos a reunir, y me pedirán que Endesa compita, y que compita aguas abajo, que no solo se quede como empresa de cabecera. Nadie lo creyó entre los interlocutores, sabía mucho más que yo, igual que hoy, sabe mucho más que yo de energía. Pero a los cuatro o cinco años vinieron a verme y a decirme que se los comía a todos Endesa, y el marco de distribución de beneficios estaba absolutamente impactado. Y efectivamente, Endesa progresó enormemente, se redujo el número de empresas operadoras, etc. Bueno, fue la primera parte de este desafío que ya vivimos entonces, y que tenía implicaciones geopolíticas. Cuando acabé el gobierno, entra el gobierno del presidente Aznar, y empieza un proceso de liberalización, previo a las decisiones de liberalización del conjunto de Europa. O sea, que aquí hubo una cierta anticipación. Con todos los problemas que realmente tiene cualquier proceso de liberalización. Con los costes de transición al modelo de liberalización, etc. Y a mitad de los 90, no, a principios del 2000, ya empieza a haber otras consideraciones. Por ejemplo, empieza a haber un despliegue de renovables, etc. Bueno, ahora, no me extenderé mucho, ni siquiera tengo garganta para extender tanto, pues esto es transitorio, lo otro es pura vejez, lo de la pierna es más transitorio. Pero en la última fase, ya se decía con claridad aquí, que hace cuatro años cambió la situación, que ya había cambiado. Y se produjeron procesos de aceleración increíbles. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, alguien que ha vivido una cancillería extraordinariamente respetable como Merkel, de pronto, después del accidente de Fukushima, y estando entrenada políticamente, su primera función fue ir y participar en los acuerdos de Kioto, sobre cambio climático, etc. Se imprenó mucho de lo que suponía la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental. Cuando ve ese accidente, decide, y eso se ha convertido en irreversible, que la vida de las nucleares se acaba. De hecho, se acaba de acabar, para entendernos. Una prórroga de unos meses, se ha acabado. Y la alternativa a las nucleares se ha complicado, porque realmente el suministro, es una de las características que ya se han dicho aquí, el suministro seguro era el suministro de un acuerdo con la Federación Rusa, que tiene implicaciones políticas de primer orden, claro. A ustedes les gustaría que nosotros hablemos de política, ¿no? A mí me gustaría enterarme de qué pasa con la energía. Lo digo en serio, ¿eh? Porque no sé cómo respondería si estuviera al frente de una gran empresa energética, no sé cómo respondería la pregunta, sobre qué bases de certidumbre, dentro de lo que siempre es el riesgo de un negocio, usted tomaría decisiones de inversión en la empresa que preside. Si me acaban de decir que ha habido no sé cuántos cambios normativos, es un ritmo de uno cada mes o cada semana, acostumbrémonos, no, porque va a haber más. Y lo va a haber a nivel europeo, incluso si Europa no tiene esas competencias. Si a mí me hicieran esa pregunta, diría, a puro riesgo, no sé sobre qué bases se van a hacer. Y digo, no sé, lo digo de verdad. ¿Qué vamos a hacer como país con las nucleares? ¿Con lo que queda de vida útil de las nucleares? ¿O cómo se pueden prorrogar? ¿Vamos a hacer lo mismo que Francia? Digo, ¿que Alemania? Francia hará lo contrario. Pues, yo creo que es un disparate. No tenemos ninguna garantía de sustitución seria de ese aporte energético. Y naturalmente, como los criterios, tenemos que tener una cierta garantía de suministro, etc. Incluso el impacto desde el punto de vista de la preocupación, que sería el foco de la preocupación, que sería la lucha contra el cambio climático, está bien fundamentado porque se está produciendo. Incluso el impacto de la nuclear es menor que otros muchos impactos. Ni siquiera pueden imaginar, pero suministraré la semana próxima la cifra, cuántas emisiones de CO2 hemos metido en la atmósfera en el año 22 con los incendios forestales que hemos padecido. Cuántos volcanes activos hemos tenido solo con ese tema, sobre el que tenemos políticas bastante dispersas y a mi juicio erróneas, equivocadas. Y eso va a seguir aumentando. Si es a nivel mundial, ni les digo cuánto CO2 se ha producido por no haber políticas preventivas que no impiden que haya fuego. Lo que impiden es la magnitud de lo que estamos viviendo en los fuegos. Igual que planteamiento serio del estrés hídrico. Por tanto, ¿vamos a vivir esa incertidumbre durante mucho más tiempo? Pues sí. No hay una política europea que enfoque el tema energético y que cura toda la Unión Europea. ¿Alguien le va a decir al gobierno alemán que no puede levantar las instalaciones de fotovoltaica para volver a recuperar carbón? Nadie se lo va a decir, entre otras cosas, porque es una competencia del gobierno alemán y no es una competencia de Bruselas ni de la Comisión. Pueden hacer no sé qué debate parlamentario, pero el mix energético que necesite Alemania lo va a decidir Alemania. No parece un progreso en el camino de la descarbonización. Más bien, ese progreso lo habría facilitado que la vida útil de las centrales nucleares se mantuviera. Es tan criticable como se dice ahora el pacto energético con la Federación Rusa, que Alemania ha sido probablemente el protagonista máximo. Yo no creo que fuera criticable en la época. A todo lo pasado se puede criticar todo. Pero cuando se tomaron las decisiones de cooperación con la Federación Rusa, fue inmediatamente después de la desaparición de la Unión Soviética. Y la Federación Rusa, le estoy hablando del 91, y la Federación Rusa estaba en una situación cuasi de liquidación. Estaba realmente debilitada. Necesitaba ayuda humanitaria urgente. No tenía un aparato productivo, tenía las reservas que tiene, ¿no? No tenía un aparato productivo eficiente. Pero sobre todo, había un riesgo que la gente que hacía política tenía en cuenta. Era la centrifugación de talento para producir armas de destrucción masiva. Para producirlas. Tenía la tecnología, porque en eso era un país destacado. Sigue siendo ahora, solo en eso, destacado en el sentido de la producción de armas. Por tanto, todo el mundo estaba teniendo que optar. Hablo ya, aparte de la ayuda humanitaria de los primeros momentos del 91, cuando implosiona la Unión Soviética. Y no por Gorbachev. No fue Gorbachev, fue Yeltsin quien decide acabar con la Unión Soviética. Y Gorbachev es el que paga el precio de irse, como era obvio, o es obvio ahora para todos. Pero él no toma esa decisión. ¿Qué iba a ocurrir? Les digo, porque la curiosidad siempre alimenta las anécdotas de encuentros como este. ¿Qué iba a ocurrir? Se lo dijimos en Madrid el 1 de noviembre del 91. En una cena en la que estaba el viejo rey, Bush, Gorbachev y yo misma. Después de conversar con Bush y comunicarme a Bush que, según toda la información de que disponía, y estoy hablando de Bush padre, que sí era especialista en información. Tenía toda la información que se podía acumular en una larguísima experiencia política. Que, según toda la información de que disponía, esa era la última cumbre, la última reunión en la cumbre que tendría con Gorbachev y con el presidente de la Unión Soviética. Y que era más un problema de semanas que de meses. Estoy hablando del 1 de noviembre. Y el 25 de diciembre Gorbachev estaba fuera del poder y la Unión Soviética había desaparecido. Bueno, esto ocurrió aquí, en este entorno madrileño, en la famosa cumbre árabe israelí. Y fue la primera vez que se planteó, etc. Bueno, de Gorbachev decía, depende de la reacción internacional. Y digo, sí, de lo que pueda hacerse internacionalmente depende en el 4%, en el 5%, en el 95% de las relaciones de fuerza interna. Y en esas relaciones de fuerza Gorbachev estaba liquidado. Entonces, ahí se plantea un problema de mayor envergadura. Desaparece el referente a nivel internacional de una política que era la política de bloques. Todavía en ese momento no éramos capaces de calibrar la importancia de la gran potencia emergente que era China. Todavía en ese momento era, considerábamos la fábrica del mundo, cuando ya había ido incorporando tecnologías como se puede ver ahora, etc. Por tanto, en aquel momento suponía, en teoría del fin de la historia, suponía y desaparecía el interlocutor de ese orden mundial. Un orden mundial en el que, también se ha hecho un comentario reciente, un orden mundial en el que, digamos, las dos potencias, Unión Soviética y Estados Unidos, digamos, vivían en eso que llamaban el equilibrio del terror y solo en las zonas de rozamiento se producían conflictos permanentes. Pero en las zonas centrales, salvo excepciones como la crisis de los misiles de Cuba, etc., en las zonas de confort de las grandes potencias, se vivía con un equilibrio que se rompió, obviamente, en ese momento y hubo que reconstruir ese orden internacional de una manera distinta. Y todo tenía afectaciones. Entonces, la decisión en aquel momento de cooperación con la Federación Rusa era para estabilizar a la Federación Rusa. Aunque Putin no sea consciente de que eso era así, incluso su participación en los consejos de la OTAN, en las maniobras de la OTAN, etc., nunca había una agresión por parte de nadie que afectara ni, al día de hoy lo podemos decir, a un solo centímetro del territorio de soberanía de la Federación Rusa, que dicho sea de paso, es el territorio más extenso del mundo. No hay ningún país equiparable al territorio de soberanía de la Federación Rusa, a pesar de lo que estamos viviendo. Por tanto, hemos evolucionado geopolíticamente, pero ahora la evolución geopolítica nos lleva a elementos de incertidumbre extraordinariamente importantes. Todo el mundo es consciente de que estamos enfrentando un cambio climático, no sabemos cuál es la velocidad de crucero, pero al mismo tiempo todo el mundo es consciente de que hay que transitar hacia un nuevo modelo económico para enfrentar el cambio climático, pero hay que asegurarlo, hay que saber cuál es el coste, hay que saber cuáles son las consecuencias sociales, hay que saber cómo se garantiza el suministro. Todo eso se ha alterado en los últimos años, no solo con la guerra de Ucrania, que ya anoche en una pequeña conversación advertía, atención con el eurocentrismo, que nos lleva a pensar de que un conflicto europeo, por importante, doloroso, dramático e injustificable que sea, como el de Ucrania, por ser europeo es un conflicto mundial. Puede haber muchos más miles de muertos en Irak o en Siria o en Afganistán o en la guerra con Irak-Irán, etc. Eso nunca es un conflicto mundial, pero si hay una guerra en Europa, todavía la India tiene que asumir que eso es un conflicto mundial. Ya no están dispuestos a asumirlo. Hay otras implicaciones de lo que digo, pero no están dispuestos. Luego, el planteamiento lo tenemos que hacer de manera que se entienda, porque yo creo que hay una dimensión mundial absolutamente inevitable del conflicto, de la invasión de Ucrania, no digo el conflicto. La arbitraria invasión de Ucrania, decía, a ganar en un comentario de anoche, decía, sigue habiendo guerras de conquistas territoriales, que digamos que son guerras del siglo XX o del siglo XIX. Nos parecía que esto se había acabado. No se acabó y probablemente no se acabará. Probablemente. Ahora, es verdad que son conflictos trasnochados. Los instrumentos de guerra, de conflicto, de presión, son todos. Ahora, hay uno que es vital. ¿Qué hacemos con la energía? Porque dependemos de la energía. Alguien va a ir, que me decía Claudio Aranzadi hace un rato, alguien va a ir a decirle a los chinos o a los indios que no sigan explotando sus centrales de carbón, porque emiten demasiado CO2, no tanto como los incendios forestales, pero emiten mucho CO2. Porque vayan a contarles que la inversión que hicieron no la van a amortizar, porque estamos afectando al cambio climático, no va a ocurrir. Por tanto, tenemos implicaciones neopólicas. China tampoco va a prescindir de sus centrales de carbón, de ninguna de las maneras. Bueno, y Rusia va a hacer lo que pueda. Nosotros, como país, hemos bajado nuestro consumo de una energía fósil, aunque sea relativamente más limpia que las demás, como el gas. No. España ha aumentado el consumo de gas exponencialmente. Y la compra de gas ruso, una medida extraordinaria. Es verdad que no tenemos una tubería que llegue hasta aquí, pero estamos comprando gas ruso en abundancia. Bueno, entonces, geopolíticamente estamos retrocediendo en la globalización, en una política de interdependencia creciente, hasta que ha habido conciencia, sobre todo ha habido conciencia, en Estados Unidos y Occidente, que la interdependencia se estaba desequilibrando, tenía la percepción de desequilibrarlo, y parecía más una dependencia en toda la cadena de suministro de la potencia emergente, que es China, que de otros factores. Por lo tanto, vemos que Estados Unidos está empeñado en un proceso de reindustrialización interna, en el que el factor energético es fundamental. Está intentando entenderse con México y se entiende. Hay peleas todos los días, ¿no?, pero peleas de las mañaneras, ¿no? Pero las inversiones siguen llegando a México y la cadena de suministro se fortalece y se mantiene. Y parte de la economía mexicana, la parte sustancial, además de las remesas de inmigrantes, está dependiendo de ese tipo de inversiones. Bueno, y tipo de inversiones, trata de sustituir la dependencia o interdependencia con China por una interdependencia próxima y gobernable. Entonces, en función de eso, Estados Unidos ha hecho un enfoque de política energética interesante, que merece la pena analizar políticamente por Europa y dentro de Europa por España. Es una política de estímulos y es una política de estímulos con una fiscalidad apropiada a esa política de estímulos. ¿Para qué quien toma el riesgo de hacer inversiones que contribuyan a la descarbonización y a la autonomía, a la independencia energética de Estados Unidos? Pues, en lugar de recibir palos, reciban zanahorias que les permitan ir avanzando. Nosotros tenemos una visión mucho más reguladora y sancionadora de quien no cumpla lo que nosotros creemos que tiene que cumplir. Hablo de los europeos en general. Pero, como tampoco estamos seguros de lo que tenemos que cumplir, estamos con cambios regulatorios travestidos de amenazas de que si no se hace esto pasará lo otro, que yo creo que es muy difícil, muy, muy difícil que estimulen la inversión. Aunque yo recomiendo que se invierta. Que se invierta igual que si no hubiera política. Pero va a haber política. Y mucho más importante que nunca. Alguna vez se hago esa broma de decir, bueno, la política va a existir. Pero, ya anoche lo repetía, los analistas pesimistas, los que ven una catástrofe en todos, los que no salen a pasear en esta semana, que es Semana Santa, pero de diversión, además de pasión, pero está todo el mundo en la calle. Los analistas pesimistas ganan fama. Y los optimistas ganan dinero. No sé en qué bando ponerse. El que está invirtiendo está ganando dinero. Y el que está haciendo análisis catastrofista de lo que se nos viene encima, está ganando fama. Y el mundo está en eso. En medio está la política. Que no sabemos si gana fama o dinero. Pero, hasta ahora, ningún gobierno que haya gestionado la COVID ha logrado superar esa fase. A nivel internacional. No digo que esa sea la razón. Ha habido muchas razones. Pero es un dato, cuando menos, curioso. Por tanto, estamos en un mundo nuevo. Desde el punto de vista energético, lleno de contradicciones. Nadie duda de que tenemos que ir hacia una economía, digamos, más verde. Nadie duda de que el cambio climático nos están influyendo. Nadie duda de que necesitamos garantía de suministro energético. Nadie duda de que esa garantía significa que vamos a tener fuentes de suministro energético. Yo confío, además, en que la tecnología nos dará buena sorpresa, como nos lo dio con la vacuna de la COVID. Pero no voy a confiar todo en eso. Porque cuando oigo hablar de la energía verde y oigo hablar de ese maravilloso invento que tenemos a la puerta de la esquina y me dicen que nos va a costar el hidrógeno verde 800.000 millones de euros, digo, ¿y quién los va a pagar? De dónde vamos a sacar una fuente de financiación para un futurible que a lo mejor está en funcionamiento. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ver que los plazos de París son plazos orientativos. No hay mecanismos de coerción. Ni siquiera sé si son convenientes los mecanismos de coerción, porque si no se pueden cumplir, deberían dar lugar a sanciones. Y si se pueden cumplir, es mejor estimular que coaccionar, a mi juicio. Pero es que creo que va a haber ajustes permanentes y vamos a vivir, lo lamento por los operadores, en incertidumbre. ¿A qué nos llevaría? Hablo de los actores políticos europeos y dentro de los europeos de los españoles. Nos tiene que llevar a acuerdos políticos y público-privados. Las dos cosas. Grandes acuerdos políticos. Esto sería de esas cosas que dirían antiguamente. Porque América se ha fracturado, Estados Unidos se ha fracturado y la sociedad está más fracturada, que nunca yo nunca la he conocido tan fracturada. Pero antiguamente, Estados Unidos funcionaba decidiendo que con las cosas de comer no se juega y en esos temas se ponían de acuerdo unos u otros. Hay muchos temas para discrepar. Bueno, con este tema de la transición energética, de lo que vamos a hacer, del suministro, de qué vamos a decidir con las nucleares, con este no se juega. Y los partidos políticos, sean del color que sean, pero sobre todo si ocupan un espacio de centralidad, se van a tener que poner de acuerdo para acompañar este proceso. Cargado de incertidumbre, cargado de incertidumbre. Los cambios normativos, a los que refería Reynés, son cambios normativos, digamos, no son el fruto del capricho, sino de la incertidumbre. No hay una competencia, esa discusión la tengo y me dicen que no, que no es verdad y tal. No hay una competencia europea para obligar a cada país miembro a una determinada política energética, a un determinado mix energético. No hay esa competencia. Cada país va a seguir manteniendo su mix energético, salvo que se decida traspasar a Bruselas una competencia en materia de política energética que afecta a toda Europa. Dios no es libre de que se haga, ¿eh? Porque cambiar los mix energéticos de todas las realidades locales de Europa no es una broma. Va a ser muy, muy, muy difícil de conseguir. Hay de todo, tradiciones, procesos productivos, etc. Por tanto, vamos a ver. Importa la geopolítica, ha cambiado sustancialmente en cuatro años, acabo de decirlo, presidente Eliese, tiene razón. Ha cambiado y ha cambiado a una velocidad de crucero enorme. Todo el mundo es consciente de eso. Ha habido dos trozos, dos tramos. El tramo previo a esos cuatro y la invasión de Ucrania. Y la invasión de Ucrania, lo que ha hecho es poner, aparte del horror de esa guerra injustificada e injustificable, lo que ha puesto de relieve es que hay un orden mundial completamente nuevo, distinto y cambiante, que todavía no se ha asentado. Todavía no sabemos en qué se va a basar el nuevo orden mundial. Sabemos que hay una pugna y que hay una potencia emergente, que es China. Todavía no domina el escenario desde el punto de vista tecnológico, pero en algunas materias sí. Pondré un ejemplo y me callaré. Cualquier inversor, imaginemos, de empresa española o de empresa americana, que quiera poner fotovoltaica en Estados Unidos, podrá hacerlo y tendrá ayudas para hacerlo. Pero en la cadena de suministro no podrá prescindir de China. Si no, no pondrá fotovoltaica, pondrá velas o cerillas para encenderla por la noche. ¿Esto es fácil de resolver? No. Va a haber mucho tiempo para que eso pueda resolverse. Y estamos en un juego, por tanto, nuevo completamente, del que no se sacan todas las consecuencias. Acabo de venir de un doble o casi triple viaje por América Latina. El grado de desconcierto que se está produciendo es enorme, enorme. Porque quieren saber cuáles son sus oportunidades, como todos. Quieren saber cómo se sitúan en esta pelea. Quieren saber cómo se acercan en la relación atlántica, reconstruyendo una nueva relación con Europa y con Estados Unidos. Estados Unidos quieren que escuchen con atención su prevención respecto de las políticas chinas en América Latina. Pero, por el momento, China invierte y Estados Unidos aconseja. Y entre invertir y aconsejar, la gente que necesita inversión se queda con la inversión. Aunque sea bienvenido el Consejo. Por tanto, estamos en un gran lío desde el punto de vista del futuro de la energía y de la geopolítica de la energía, que cada vez, siempre lo ha jugado, pero cada vez va a jugar un papel más relevante. Y dentro de ese lío, de ese mundo todavía lleno de sombras, no tengo más remedio que decir, aunque sea contracorriente, porque estamos en campañas, no en campañas, en campañas electorales. No sé si alguna vez no estamos en eso. Las fuerzas políticas principales se tienen que poner de acuerdo. Sí o sí. No es optativo. O se ponen de acuerdo o no tendremos una salida de futuro que sea razonable. No me estoy dirigiendo a unos u otros. Digo, la centralidad política hay que recuperarla. Si no, estaremos en manos de propuestas populistas, con las que termino. Verán, los populismos no son ni de izquierda ni de derecha. Son todos medio pensionistas. Y el populista es el que propone respuestas simples a problemas complejos. Como la complejidad no desaparece, la respuesta simple no funciona. Pero el populista inteligente, ya digo, los hay de todos los colores, sabe que no va a funcionar. Por tanto, busca un culpable de que no funcione su feliz y simplista idea de cómo se resuelven los problemas. Y nunca tienen la culpa. La respuesta, la propuesta es correcta, pero los enemigos... Acabo de oír una declaración que me asombró una vez más. Lo he oído esta mañana, bien tempranito, a las seis de la mañana. Una nueva declaración de Trump diciendo que con él la guerra de Ucrania no se hubiera producido. ¿Explica por qué? No. No. Pero hay un 38%, un 37% americanos que creen que sí. ¿Y qué hubiera hecho? Y dice, no. Yo hubiera eliminado a los que se oponen. No hay una explicación. Es una simplificación que no necesita explicación. Necesita más que recorrido en las redes. Entonces, eso, más un pequeño consejo. Siempre es mucho mejor pensar y luego hablar que hablar y luego pensar. Lo que se ha dicho. Y la política de la red, de los tweets y de no sé cuánto, nos obliga, obliga a todo el mundo, yo no la practico, incluso cuando hago política, a disparar primero y después a mirar dónde ha dado el disparo. Yo creo que eso es un error desde todos los puntos de vista y hay que recuperar lo que es de verdad el valor de la democracia representativa, que la tenemos en riesgo. Pero créanme, no hay un mejor sistema. Así que, lamento no darles luz sobre lo que tienen que hacer. Le digo a las empresas que inviertan, porque sólo los optimistas que invierten pueden ganar la partida. Salvo que quieran ganar fama, que entonces pueden parar todas las inversiones. Entonces perderán dinero, pero ganarán fama, ¿no? Como los pesimistas. Yo no aconsejo el pesimismo, sino el optimismo. Van a tener mucho acompañamiento político a nivel europeo, a nivel de cada uno de los países europeos. Por el momento no veo mucho acompañamiento político. Porque desde la política no se sabe muy bien qué hacer. Incluso desde las instituciones europeas. No es que está mucho trabajo afirmar esas cosas, pero realmente la comisión parece que está más en una competición electoral que cumpliendo su papel como comisión que estudia, que prepara, un órgano que no tiene nada que ver con esas competencias. Perdón. Tú, interrúmpeme. Ahora, ahora, ahora. Imagínate cuando me diga ahora este hombre, no es que lo calles. Ahora, ahora. Muchas gracias. Bueno, después de este repaso extenso sobre geopolítica y las grandes preguntas que tenemos pendientes a aprofundir en el futuro, en breve, ahora damos la palabra al presidente Aznar. Pues muchas gracias. Yo no tengo aparato. Yo tengo con este. Lo tienes con este. Yo tengo privilegio. Primero, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a la Fundación Naturgy y al IES por acogernos en estas magníficas instalaciones. Encantado de estar esta mañana aquí. Encantado de estar con el presidente Felipe González y compartir estas reflexiones. Y para tranquilidad a la moderadora yo le diré que después de escuchar con mucho gusto a mi predecesor, el presidente González, no voy a decir las cosas en las que estoy de acuerdo con él porque sería una lista bastante lara que sería sospechosamente sospechoso. Entonces, vamos a dejarlo como está. Pero eso para los dos sería sospechosamente sospechoso. Pero sí voy a decir que hay una diferencia que creo que voy a poder cumplir. Y es que mi tendencia castellana a la concisión yo creo que va a aliviar a la moderadora de alguna tensión en relación con el manejo del tiempo. Yo quisiera explicar un poco como, intentando ofrecer algo de claridad, efectivamente no grandes soluciones, pero sí de claridad, como percibo, como veo yo algunas de las cosas en las que podemos hablar esta mañana. Primero, yo creo que el mundo de hoy está definido por varios elementos fundamentales, pero hay dos elementos fundamentales a los cuales yo me quiero referir. El mundo de hoy está definido por la revolución tecnológica mayor que ha vivido la humanidad en toda su historia. Y esa revolución tecnológica es la mayor oportunidad que la humanidad ha tenido en toda su historia, pero es también el mayor riesgo que la humanidad ha tenido en toda su historia. Pero nunca habíamos vivido una revolución de tal magnitud en tan poco tiempo que haya transformado de manera radical todos los elementos que afectan a nuestras vidas. Desde las vidas privadas, sus comportamientos sociales, culturales, económicos, políticos, hasta las instituciones políticas, culturales, hasta las instituciones de intermediación en la sociedad, todo ha sido afectado por una ola disruptiva realmente espectacular. Esa ola disruptiva está en una nueva evolución. Cada dos meses se duplica la capacidad de la inteligencia artificial y se duplica la capacidad que tiene la inteligencia artificial de intervenir en los procesos de decisión. Y, naturalmente, hoy estamos ante otra situación que ya no es la extensión de la revolución digital. La velocidad de la revolución digital es, naturalmente, cómo el ser humano, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista del trato con las máquinas, va a solventar esa situación. El ser humano ha cedido parte de su razón a las máquinas. Las máquinas utilizan unos razonamientos que nosotros, en gran medida, no comprendemos. Y, por lo tanto, uno de los grandes elementos de futuro y de los que a mí más me preocupan por el futuro es justamente lo que es el diálogo entre el ser humano y la máquina. Y no está claro cómo se vaya a resolver ese diálogo. Y para resolver ese diálogo, yo quiero decir que ahora está también muy de moda decir que hay que parar la inteligencia artificial, hay que parar todos esos procesos. Esos procesos son prácticamente imparables. Lo que hay, y también hay que decir, hay que establecer normas y reglas. Sí, hay que establecer normas y reglas. Pero, sobre todo, hay que establecer normas culturales en las sociedades. Las sociedades, al final, son sistemas de vigencias, sistemas de normas culturales que tienen que saber cómo comportarse ante esos problemas y ante esos desafíos. Ninguna norma legal va a poder suplir en absoluto la condición o las decisiones del ser humano en relación con las máquinas en el futuro si no está solventada sobre normas culturales o sobre valores profundos que el ser humano quiera preservar. Y esa es una reflexión verdaderamente que creo que es relevante y que afecta a las demás cuestiones tecnológicamente. La segunda gran cuestión a la que yo me he querido referir es a que vivimos en una época de competencia entre poderes, enorme competencia entre poderes que se sustancia y se resume fundamentalmente entre la gran competencia entre el poder incumbente, que son los Estados Unidos, y el poder emergente, que son los chinos. ¿Cómo se sustancia esa competición? Al final, es una situación, es una respuesta que no tenemos. ¿Cómo es deseable, cómo desearía que se sustentase? Sí, obviamente a partir de la convivencia y de la coexistencia, no a partir de la confrontación. Para evitar que se resuelva a partir de la coexistencia y de la confrontación, hay una cuestión que es muy importante, y es que los poderes emergentes siempre tienen que tener una pregunta que contestar, que a lo mejor no encuentran la respuesta y por eso cometen errores, ¿no? Que es lo que los americanos llaman, si es good enough. ¿Es bastante ya lo que hemos conseguido o no es bastante? Pues bien, hay ejemplos en la historia reciente de respuestas confusas en ese terreno. Bueno, por ejemplo, los alemanes, los nazis, Hitler en la Segunda Guerra Mundial, decidió que no y desafió y perdió. Los japoneses a los que les iba muy bien, por errores distintos, decidieron que no, que no era bastante. Desafiaron y perdieron. A los dos, curiosamente, a los alemanes y a los japoneses, les ha venido muy bien el orden mundial organizado después de la Segunda Guerra Mundial, pero perdieron. Hay un ejemplo histórico que sí, dijo, es bastante lo que hemos conseguido, que fue el canciller Bismarck. Bismarck hizo la unificación de Alemania. La unificación de Alemania transforma completamente el panorama de poder en Europa. Incluso tiene que hacer la guerra de 1871 de Prusia y Francia, que ganan los prusianos y gana Bismarck. Pero cuando Bismarck se hace la pregunta, ¿sigo? Dice, no. Y se niega a que Alemania tenga un imperio colonial. Y para. Dice, es suficiente influencia. Prefiero manejar las cosas entre las potencias europeas. Eso le costó a Bismarck el puesto, porque el kaiser Guillermo II y sus consejeros más íntimos acabaron con Bismarck y acabaron con esa visión de la historia. Pero el good enough, el ya es bastante, nos vale a nosotros también por algunas políticas internas, que lo quiero recordar, porque España tiene los mismos problemas que todos los demás países del mundo, más los específicamente propios. Y los específicamente propios a nosotros se nos llama, en el caso español, se nos llama tensiones territoriales o tensiones nacionalistas o amenazas separatistas. Bueno, ahí también es muy importante la pregunta, ¿hasta aquí? ¿O es bastante? ¿O no es bastante? Bueno, esas preguntas son las preguntas que hay que contestar, o que se tendrán que contestar, sí, efectivamente, se quiere tener una respuesta correcta a vivir en un mundo en convivencia o a vivir en un mundo absolutamente en conflicto en el futuro. La actual inaceptable guerra entre invasión de Rusia por Ucrania recuerda bastante a lo que fue, entre otras cosas, la guerra de Corea de 1950. En la guerra de Corea, los principales actores eran los soviéticos y los norteamericanos. En esta guerra de Ucrania, los principales actores son los norteamericanos y los chinos. Es verdad que combaten rusos y es verdad que combaten ucranianos, es verdad que no combaten americanos, pero es verdad que forma parte de esa gran confrontación, de esa gran competición en la que estamos viviendo. Y que algunas decisiones de la política norteamericana reaccionando para eso están extendiéndose. consecuencias de esta situación que estamos viviendo. El reforzamiento del liderazgo norteamericano en relación con Europa y en relación con otras partes del mundo. El reforzamiento y la expansión de la OTAN. Nada menos, ayer hablamos, la expansión, la incorporación de Finlandia, los compromisos que efectivamente ha asumido la OTAN, los compromisos en materia de defensa que han asumido algunos países, todos los países que tienen que materializar, más responsabilidades en esas materias. Y dentro de todo eso está todo el tema de la energía que vive también una doble revolución. Vive la transición, una transición energética hacia un mundo, llamémosle, descarbonizado y hacia las energías renovables de los combustibles fósiles. Y vive, evidentemente, la crisis mayor energética que ha habido también nunca, probablemente, mucho más en sus consecuencias que la crisis del petróleo del 73. Hay mucha gente que ahora se ha dado cuenta de que no hemos cuidado la seguridad de los suministros, nos hemos hecho vulnerables en los suministros, hemos aportado por una energía barata que ya no podemos seguir teniendo. Nuestro modelo, el modelo en el que habíamos vivido durante muchos años y muchas décadas satisfactoriamente con problemas, pero con problemas llevaderos, con problemas internos llevaderos, pues es un modelo que ya no podemos llevar hacia adelante. Y todo eso requiere una gran reflexión estratégica y grandes decisiones. En mi opinión, la Unión Europea, además de la, con motivo de la invasión de Rusia, de Ucrania, además de las sanciones y de la reacción, que ha sido una reacción y unas sanciones correctas, tenía que haber tomado decisiones drásticas en dos campos muy rápidamente. Uno, en el campo de la defensa, que nos cuesta una barbaridad, no, no quiere decir que nos cuesta económicamente, que también, que nos cuesta una barbaridad desde el punto de vista de la voluntad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a no hacerlo. Nos hemos acostumbrado a no hacerlo. Nos hemos acostumbrado a que lo hagan otros. Y es verdad que sin esos otros, sin los norteamericanos, no podríamos hacer prácticamente nada. En el campo de la defensa por un lado y en el campo de la energía por otro. Pero en el campo de la energía por otro, la respuesta está totalmente abierta y tenía toda la razón el presidente González. Pero he dicho, no es una cuestión solamente evidente de competencias que incluso se podían pedir compartidos. Es una cuestión de objetivos. Es una cuestión de objetivos. Es evidente que decir, el camino hacia las renovables es bueno, es bueno, hay que seguirlo, pero ¿qué objetivos tenemos? ¿Cómo vamos a suministrar los suministros? ¿Cuánto tiempo más vamos a confiar en los combustibles fósiles? ¿Es necesario que eso lo pongamos en el marco de unas políticas comunes europeas que sirvan como referencia a muchos países con independencia que las competencias o los mixes energéticos estén en los países? Pues sí. Y yo diré sobre eso algo que me parece que puede tener algún interés y desde luego en todo caso entiendo que eso es lo que yo puedo aportar. Primero, necesitamos para eso en España como en todas partes, pero en España también un profundo debate estratégico sobre qué es lo que queremos hacer. ¿Cuáles deben ser los objetivos de nuestro país? Estamos hablando de unos cambios extraordinarios, gigantescos e igual que las empresas y ayer por la noche lo hablábamos, tienen que sentarse y decir, bueno, ¿yo qué hago en este marco? Los países tienen que decir lo mismo. ¿Qué objetivos me marco? ¿Qué quiero hacer en el futuro inmediato? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Digamos que uno de los éxitos de la transición democrática cuyos efectos yo espero que perduren todavía durante muchísimos años fue exactamente eso, ponerse de acuerdo según los elementos básicos, claves. Bueno, pues entonces esa reflexión estratégica también tiene que sentir sobrevivir. Es decir, desde el punto de vista de la competición entre poder incumbente y poder emergente, ¿dónde voy a estar? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde conviene estar la Europa? ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? ¿Cuáles son nuestros riesgos? Bueno, estratégicamente con la energía exactamente igual lo tenemos que hacer en España. Obviamente, soy totalmente consciente de que en España es imposible hacer ahora ningún debate estratégico. No solamente es posible hacer ningún debate estratégico, es posible prácticamente hacer ningún debate. Y si me apuran más, es difícil hacerse escuchar. y por eso estas invitaciones pues se agradecen porque, bueno, por lo menos se escucha. Y eso en España hoy es un avance importante, ¿no? Es un avance importante. Pero yo quiero decir, bueno, nosotros tenemos que definir sobre eso y mi posición en eso sin intentar resolver todos los problemas es en algunos casos bien sencilla. Primero, yo creo sinceramente que los objetivos o las metas puestas en los distintos acuerdos que se han producido para el año 2030 o para el año 2050 sobre transición energética son imposibles. Son inasumibles. Y además se engaña a la opinión pública, se engaña a los ciudadanos porque no se le dice cuánto es el coste de esa transición. Y no hay políticas serias que no expliquen cuánto cuesta la política. Entonces, yo creo que eso son imposibles y que una de las consecuencias de eso es que va a haber energías fósiles durante décadas porque va a ser imposible pagar ese coste nos acostumbramos o no, queramos o no queramos. Segundo, aun en el supuesto que no queramos resulta que hay elementos determinantes para el desarrollo de ciertos tipos de energías que no dependen tampoco de nosotros, sino que dependen de los chinos o de los taiwaneses o de los dos. Y estamos hablando de los semiconductores, estamos hablando de los microchips, estamos hablando de los materiales, lo que se llaman los minerales raros. A todo eso es lo que está respondiendo los Estados Unidos y a todo eso es lo que Europa está diciendo y yo qué hago y todavía no ha contestado y como tarda un poco más en contestar no va a hacer nada, nada más que lo que le digan que tiene que hacerlo. Eso es para mí un factor importante, un factor claro para explicar a la gente. Eso es eso. El camino hacia las renovables es un camino deseable y loable. El camino a la descarbonización es un camino deseable y loable. Los tiempos marcados son imposibles. Y si esos tiempos se basan en las tesis de que las sociedades tienen que crecer menos o las tesis del decrecimiento de las sociedades o de las economías, me parecen además un error garrafal en el cual no solamente ponen en peligro lo que significan los elementos básicos de la seguridad energética, de la transición energética, del suministro viable, sino los aspectos sociales que están estrechamente vinculados con todas estas políticas. Segunda cuestión que quería decir. Quierase o no, el tema nuclear y la energía nuclear está encima de la mesa. Yo no puedo responder a cuál es la situación financiera hoy de las empresas energéticas en relación con las nucleares y no quiero decir. Digo, en mi opinión, la energía nuclear es una energía indispensable y España tiene que discutir sobre ese tema. Y en mi opinión, la decisión de prolongar la vida de las centrales nucleares en España, si es posible, es absolutamente necesaria y conveniente. Y yo la defiendo y la digo. Creo que España cometería un error garrafal que añadiría un coste insoportable si además de todo esto hacemos una política de cierre de las centrales nucleares. Tercero, espero que no nos pase como nos ha pasado con las centrales de carbón, porque los alemanes, por decirse, que creían en la energía barata para mucho tiempo y que tuvieron, que no es criticable, pero que no fue criticable en su época, pero que es criticable ahora, o que se puede decir ahora, los alemanes han vuelto a abrir centrales de carbón. Muy bien, enhorabuena, han vuelto a abrir centrales de carbón porque el suministro de gas se ha perdido, el suministro de petróleo se ha perdido por otro lado. Los españoles no podemos abrir centrales nucleares si queríamos, porque en nuestro entusiasmo no solamente cerramos las centrales de carbón, es que las desmantelamos, las desmantelamos. Digo, oiga, mire usted, usted puede abrir centrales de carbón, usted si es que no puedo, o me parece que puedo una. Que no se acabó de desmantelar. Bueno, pues digamos las cosas con claridad. Tercer lugar, oiga, mire usted, el gas, y no os lo digo por estar aquí en un foro de Naturgi, el gas es muy necesario, el gas es indispensable. Entonces, no voy a hacer muchas cosas sobre, pero vamos, en España hay gas. y hemos decidido lo que criticamos de otros países, oiga usted, si usted tiene esos minerales que ha decidido usted, sentarse encima de los minerales, pues enhorabuena. Y dice, usted tiene gas, ¿y qué hemos decidido los españoles? Sentarnos encima del gas. O sea, aquí no se puede explorar, aquí no se puede hacer nada, no es posible. Aquí no es posible explorar, no es posible extraer gas, no es posible, no nos gusta el fracking, no nos gusta que haya ninguna cosa por en medio, demasiado cerca. A lo sé si, no nos importa traer gas por fracking pagando el gas natural licuado de los Estados Unidos en barcos, que es nuestro principal suministrador en este momento. ¿Cuáles son las cargas fiscales para la energía, las cargas fiscales, por ejemplo, para el gas? ¿Cuáles son las regulaciones? Yo no creo. Antes se recordaba, yo hice una política en el gobierno de liberalización, de competencia en el sector energético. No digo que el sector energético no tenga que tener su regulación, digo que una excesiva regulación en todos los sectores es la peor receta para la expansión de los sectores, para la seguridad jurídica, para la rentabilidad de los sectores y para la expansión del crecimiento económico. Y creo, sinceramente, que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de garantizar la seguridad jurídica. En todo caso, soy muy consciente que eso, si fuese posible, discutirlo, hablarlo serenamente, tranquilamente y llegar a ciertos acuerdos, pues sería mucho mejor. Entonces, yo creo que para España que tendría que reflexionar qué es lo que yo, cuál es mi posición en todo esto, qué debo yo hacer en todo esto, cómo puedo yo ayudar a la Unión Europea en todo esto, cómo refuerzo mi alianza con los Estados Unidos en todo esto. Desgraciadamente, no tenemos las condiciones políticas para hacer posible unos acuerdos como necesitaría España para 15 o 20 años. que al país le diesen un horizonte y unos objetivos compartidos políticos, económicos y sociales y, por supuesto, de presencia internacional. Ojalá hagamos el esfuerzo por tenerlo. Yo no tengo que decir que no soy, no me voy a meter en ninguna cuestión de carácter electoral, pero sí decir que mi deseo para el futuro sería que esa necesidad que existe se pudiese materializar en una realidad y que unos acuerdos sólidos y unas relaciones sólidas entre las fuerzas políticas principales diesen lugar a que España se alejase de las fragmentaciones inútiles, se alejase de las confrontaciones inútiles y se aproximase a las políticas viables y a las políticas posibles. Hace mucho tiempo yo no creo más que en las políticas viables y hace mucho tiempo yo creo en los líderes razonables. Ni me interesan las políticas utópicas ni me interesan los profetas que no resuelven los problemas. Esto es lo que puedo decir por el momento. Muchas gracias. Bueno, después de estas introducciones tenemos ya una gran cantidad de preguntas y voy a intentar irlas juntando un poquito. Una parte de lo que me ha quedado de lo que habéis comentado de los dos es que teníamos un modelo que funcionaba bastante bien que tiene unas razones geopolíticas atrás y que se nos está quedando un poco obsoleto. No habéis utilizado la palabra obsoleto pero las cosas están cambiando muy rápidamente y parece que necesitamos cambios muy grandes que son difíciles por el entorno político para llegar a estos grandes acuerdos pero que son muy necesarios. Entonces vamos a intentar acotar esto un poquito porque aquí hay una cierta intranquilidad. Puedo leer en las preguntas porque claro vemos el cambio necesario pero ¿qué hacemos con la energía? ¿Esta seguridad de suministro? ¿Estamos donde estamos? Tenemos un mundo fragmentado cada vez más bipolar dicen y además tenemos el modelo americano que ambos habéis dicho que parece interesante con la inflation reduction act detrás hay una fuente de estímulos en vez de tanta regulación. la cantidad de dinero no es tan distinta pero también hay una parte de Made in America o sea está Estados Unidos en cierta manera promocionando estas subvenciones digamos a las empresas que están localizadas al menos en un principio en Estados Unidos. Entonces con todas estas reflexiones que vienen de varias preguntas la primera pregunta general sería ¿cómo podemos hacer compatible esta transición estas ayudas a lo mejor acercándonos un poco al modelo americano vamos a ver si Europa lo puede hacer o no con la competitividad o mantener la competitividad de la industria europea en este entorno? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, bueno vamos a ver es que se han sugerido muchos temas incluso en la conversación la intervención del presidente Aznar pero centrándonos en algunas de las preguntas que hacen vamos a ver yo creo que la política americana es una política a mi juicio inteligente y de estímulo tiene garantías de que va a funcionar durante mucho tiempo algunas de las contradicciones ya las he puesto en manifiesto el que quiera hacer fotovoltaica dependerá de China y va a haber mucha gente haciendo fotovoltaica por lo tanto no todas se resuelven enseguida incluso algún comentario que hacía el presidente Aznar que dependíamos de Taiwán hay una buena y una mala noticia al mismo tiempo parte de la producción de Taiwán de los microprocesadores etcétera se hace ya en China continental o sea que los empresarios taiwaneses para decirles interesa ganar dinero y le han ofrecido los otros que ganen dinero también dentro por tanto esto se va a hacer un poco más complejo y había una pregunta que era o una reflexión es decir los objetivos 2030 o 2050 son alcanzables hay un matiz a lo que decía el presidente Aznar que quiero poner de manifiesto con los medios actuales disponibles y contrastados creo que no no son alcanzables la dependencia del petróleo va a continuar a mi juicio va a continuar la dependencia del petróleo y del gas durante mucho tiempo van a jugar los actores petroleros ya hemos visto cuál ha sido la decisión de la OPEP cuando han bajado los precios del petróleo una vez más oligopólicamente cortan la producción y suben los precios del petróleo en todos los mercados suben hasta donde quieran atienden a razones de unos y de otros a sus propias razones a sus propios intereses y eso va a seguir siendo así entonces el problema de no tener respuesta es no reconocer que no se tienen respuesta con certidumbre ser ambiciosos los objetivos interesa siempre que no indujan a engaños y yo creo que no estamos realmente no tenemos una hoja de ruta que no produzca confusión y engaño vamos a mantener la competitividad con las nuevas tecnologías con nuevos sistemas de producción energética yo creo que completada la transición sí de hecho nos hemos hecho más competitivos hemos sabido ahorrar energía por los shocks petroleros etcétera hemos sido más eficientes en el uso de la energía etcétera pero a priori a priori nadie garantiza que la introducción de una nueva tecnología a priori supone un incremento inmediato de la productividad nadie lo va a garantizar yo creo que sí que se va a producir y vamos a seguir evolucionando hacia un ahorro energético lo estamos estimulando no tanto como parece no lo estamos estimulando tomamos medidas a veces de apoyo que no crean un estímulo en el ahorro energético que es lógico además que se produzca en situaciones de dificultad pero no tenemos sin problemas que no hay posibilidades de garantizar nada y es más vamos a tener un problema curioso Estados Unidos que teóricamente es una economía liberal poco intervencionista teóricamente hay que ver lo que ha crecido el papel del Estado en los últimos años hay que ver lo que era en esta discusión que tenemos siempre papel del Estado y papel del mercado para entendernos la verdad es que cuando llegó el bichito este pandémico todo el mundo miró al Estado las grandes plataformas las grandes compañías con presupuestos mayores que la mayor parte de los Estados no tenía capacidad de reacción frente a eso por lo tanto tenemos que volver a redefinir el papel del Estado y el papel del mercado aquí tenemos un mal ejemplo ahora de una mala relación del Estado con empresas otra vez que deberíamos superar porque estos líos no nos llevan a ninguna parte pero en todo caso en todo caso el Estado el papel del Estado como factor regulador querido Aslar en esto que es el mercado eléctrico y en el tema de las energías el papel regulador del Estado es absolutamente imposible de eludir ¿cómo va a regularlo? lo va a regular en una buena cooperación pública-privada prestando atención no solo a los que saben teóricamente sino a los que saben porque lo han probado una y otra y otra y otra vez no solo porque tengan buena técnica o buenos técnicos sino porque tienen el riesgo que asumen cuando tienen que desarrollar proyectos de inversión por tanto en ese sector más que en ningún otro a pesar de lo que dice la broma que hice antes inviertan a pesar de todo inviertan porque todas las garantías no las van a tener más bien va a haber un nivel de creciente de garantía en los próximos años pero inviertan porque solo los que invierten van a salir adelante pero a pesar de todo no tenemos ninguna opción más que una buena ágil y confiable cooperación público-privada de papel del Estado y papel de las empresas y en este tema es imprescindible no solo tiene que haber grandes acuerdos políticos que llegarán porque a la fuerza no porque haya voluntad de hacerlos sino tiene que haber un buen sistema de cooperación público-privada y tiene que haberlo pronto por tanto soy menos pesimista respecto de los objetivos ¿por qué? porque haya datos de la realidad inmediata que nos digan que en el horizonte de 2030 de 2050 no sé qué va a pasar yo se lo he oído incluso hace muchos años oía que no que no habría necesidad de petróleo y no sé cuánto esto es absurdo esto no va a ser así ahora lo que sí sé es que la evolución y la revolución tecnológica nos va a llevar más rápidamente de lo que hoy es previsible con los datos disponibles a conseguir esos objetivos de eso estoy absolutamente seguro de que va a producir aunque no tenga los datos concretos por tanto nos vamos a seguir moviendo en un mundo de incertidumbre y en las evopolíticas decía el presidente Aznar hay una cosa curiosa verán la revolución tecnológica sobre todo ha sido una revolución de la comunicación entre los seres humanos sobre todo fundamentalmente algo a lo que aspira el ser humano toda la vida pero la liquidación del tiempo y del espacio que son la misma cosa para comunicarse con el otro la primera vez que se produce en la historia de la humanidad es ahora el hecho de que podamos estar haciendo esto aquí y siguiéndolo en tiempo real a 20.000 kilómetros de distancia esta es la verdadera revolución la matriz de la revolución la que influye en todo desde lo la inteligencia artificial curiosamente no ha sido disruptiva respecto de la acumulación que se había producido tecnológica antes puede haber una disrupción todavía no se ha producido pero es un fenómeno sin duda apasionante que condicionará nuestra vida la de la energía puede que no la de la comunicación entre los seres humanos desde luego sí y detrás de eso para tranquilidad de los que no somos no participamos de un pesimismo para la tranquilidad de todos deberíamos decir que lo único que permanece incluso con esos riesgos es la condición humana y que había que cuidar la condición humana y había que reconocer que Aristóteles está más vigente de lo que la gente se cree no digo ya Cervantes Aristóteles porque la condición humana va a sobrevivir a esos cambios a esos empujones incluso a los de la inteligencia artificial pero hay que cuidar la condición humana el problema es que hoy es lo que menos se cuida las relaciones de comunicación entre nosotros por tanto por favor cooperación público-privada mientras que se llega a una cooperación política más firme disponibilidad a discutir estos temas en Bruselas en Madrid en todos sitios pero discutirlo sin cansancio vamos a tener que tener en cuenta el estado claro tiene que haber un marco regulatorio indudablemente si fuera el mínimo el más claro y el más previsible todos estaríamos de acuerdo con Cervantes aconsejando como aconsejaba don Quijote pragmática a Sancho pragmáticas pocas y que se cumplan mucho mejor que muchas y que no se cumplan es mejor que haya pocas y que se cumplan vamos haciendo una acumulación enorme de normativa no con la voluntad de cumplirla sino de quedar bien Muchas gracias voy a elaborar un poquito así para construir sobre la pregunta que hemos hecho antes que era que tiene que hacer Europa para mantener esta competitividad de la industria europea y hemos hablado del equilibrio entre el mercado y la intervención pública otra parte de la pregunta por si nos puede elaborar en la respuesta sería bueno ¿qué papel? y aquí estamos hablando de hay que concretar es difícil tenemos que hacer un debate estratégico sobre qué tenemos que hablar qué papel tiene que desarrollar Europa en sus capacidades para poder llegar donde tiene que llegar o sea si tenemos este debate estratégico esta hoja de ruta sobre qué deberíamos estar hablando para asegurarnos que se mantiene la competitividad de la industria europea que tenemos este equilibrio que apuntaba el presidente hace un momento entre el mercado y la intervención pública presidente Aznar bueno vamos a ver por ir acotando en el caso de la Unión Europea depende de lo que se quiere hacer como en todo pero vamos a ver ¿qué quieren? ¿cuál sería el sueño de los rusos en relación con la Unión Europea? pues el sueño de los rusos sería deshacer la Unión Europea ese sería su sueño lo ha sido siempre ¿no? tener Europa o tener bajo dominio medio Europa hay que pensar lo que sería Europa tenemos problemas de guerra en Europa pero hay que pensar lo que sería Europa hoy sin Unión Europea y sin extensión de la OTAN y sin extensión de la OTAN hay que pensar lo que sería bueno lo segundo es a los chinos que les gustaría a los chinos les gustaría que Europa fuese totalmente dependiente de ellos lo tercero probablemente a los americanos también les gustaría que Europa también fuese totalmente dependiente de ellos y es los que más cerca están de conseguirlo y luego a los europeos que es lo que podemos hacer y que es lo que nos gustaría hacer entonces yo digo lo siguiente teniendo en cuenta lo que es el diseño global de ese mundo que podemos enseñar yo creo que la irrupción norteamericana en la política del mundo durante los años durante el siglo XX ha sido tan determinante y es todavía tan duradera que tenemos que reflexionar enormemente en eso el mundo internacionalmente cambia cuando los Estados Unidos por cierto empiezan a costa de España que nos quitan lo que teníamos que nos quitan Cuba Puerto Rico y Filipinas que esa fue la primera manifestación de que los Estados Unidos dicen oiga nosotros vamos hemos tomado la decisión ok pero claro me dicen ¿por qué se acaba la primera guerra mundial? el otro día hablaba con unos amigos oye usted los alemanes dicen ¿por qué se acaba la primera guerra mundial? si a mí no me han derrotado yo ¿por qué me tengo que rendir si no me han derrotado? si no se ha convertido en Alemania se ha convertido en otros sitios pero en Alemania no ¿por qué? por una muy sencilla razón porque llegaron a los Estados Unidos y los alemanes dijeron yo no puedo estar en guerra contra todo el mundo y sobre todo a estos no les paro ni sé cómo parar ¿cuál fue el error inmenso de Alemania y Japón? pues desafiar a los Estados Unidos ¿cuál puede ser el error de China? desafiar a los Estados Unidos si uno lee por ejemplo la capacidad de producción y reacción Estados Unidos en el año 39 40 no podía mandar 25.000 hombres no podía mandar 25.000 tropas a Europa a ningún lado porque no las tenía era un país prácticamente desarmado sin ejército con una armada viejísima y con una aviación prácticamente inexistente si uno ve lo que fue capaz de producir entre 1940 y 1945 uno dice ¿cómo se puede detener a esta máquina tan brutal? capaz de producir 175 aviones diarios de combate era imposible pero además de eso ayer surgió una cosa que comentaba el presidente González que es verdad Inglaterra que dominaba los mares Francia que dominaba gran parte de la política Alemania que intentaba salir de todo eso se convierten menos los alemanes en acreedores perdón en deudores de los Estados Unidos Estados Unidos es acreedor y por tanto financieramente dependen de los Estados Unidos ahora es verdad que hay una dependencia probablemente inversa que los chinos son acreedores pero es verdad que la posición de los Estados Unidos es muchísimo más fuerte de lo que era en las dos grandes crisis anteriores y yo no digo que se vaya a terminar en esas crisis ¿qué hace Europa en ese sentido? vamos a hablar los europeos hemos hecho una creación formidable con el de los amigos que es que esa ha sido la Unión Europea y la Unión Europea hay que preservarla hay que mejorarla pero no hay evidentemente pocas bromas con lo que significa el mantenimiento de la Unión Europea porque ha sido básica para la estabilidad y la estabilidad de Europa eso unido a lo que es la seguridad americana simplemente tenemos que darnos cuenta de que esos tiempos han cambiado los tiempos en los cuales Europa garantizaba la seguridad teníamos energía barata y podíamos dedicar nuestros esfuerzos a otras cosas se han terminado y como se han terminado es porque lo que tenemos que hacer nuestra reflexión estratégica sobre eso entonces si alguien me dice Europa y ayer hablábamos un poquito Europa está en condiciones de conseguir lo que se llama una autonomía estratégica para convertirse en un tercer polo que yo no sé dentro de 30 años o de 40 años estoy seguro que lo veré pero no estoy seguro que llegaré para verlo o no para no verlo quiero decir pero yo sinceramente una autonomía estratégica significa que usted es autónomo o sea que tiene una potencia demográfica creciente no decreciente significa que usted tiene una potencia económica creciente no decreciente significa que usted tiene una potencia militar creciente no decreciente significa que usted tiene una potencia tecnológica creciente no decreciente entonces yo digo mire usted a usted le conviene bastante tener una alianza lo más fuerte que pueda con la mayor capacidad de influencia que pueda que es distinto lo más fuerte que pueda con los Estados Unidos que sigan siendo el poder determinante me dice ¿cuál es la diferencia entre la reacción europea y la reacción americana a la Inflation Act Reduction Act? Pues muy sencilla ¿cuál es la diferencia entre la política de Trump en ese terreno y la de Biden? Ninguna ¿qué hizo Trump? Make America Great Again muy bien perfecto lo que algunos dicen maga ¿qué significa eso? yo privilegio todo lo que es americano ¿qué significa el acta este? el acta este significa decir yo te ayudo para que fabriques esto con una condición que lo fabricas en los Estados Unidos bien y los europeos ¿qué es lo que hacemos? yo te ayudo para que fabriques esto y no hay condición lo fabricas en China si quieres mire usted entonces dice oiga eso es literalmente así y literalmente así entre otras cosas porque el país más poderoso de la Unión Europea y no estoy criticando estoy describiendo Alemania vive de sus exportaciones a China hasta ahora ha vivido y eso es un cambio total y por eso la pregunta ¿qué hacemos con los chinos? y la pregunta que hacía Felipe González tiene toda la razón del mundo es decir los taiwaneses producen todavía el 70% de microchips semiconductores etcétera los chinos continentales ya lo están produciendo también el acta el acta de lo que acabamos de comentar los Estados Unidos quiere fomentar eso en los Estados Unidos para reducir la dependencia de China bueno pues y tú dices bueno y nosotros ¿qué podemos hacer? entonces ese tema estratégico es absolutamente fundamental al cual inteligentemente un país del tamaño de las posibilidades de las capacidades de España que las tenemos y muchas y las hemos sido capaces de utilizarlas muy bien durante mucho tiempo durante mucho tiempo o durante algún tiempo pues tiene que hacer su reflexión y tomar sus decisiones eso es lo que quiere decir adelante vamos a ver estamos somos un continente envejecido o un cachito de continente somos la esquina suroccidental de Eurasia apenas nada cachito en el mapa el resto es Eurasia ¿verdad? bueno dice ¿por qué se nota que hemos envejecido? yo tengo lesionada la pierna pero se me va a pasar este no es el problema yo noté que estaba viejo lo cuento porque yo creo que revela mucho qué nos pasa yo noté que era mayor cuando miraba al suelo para saber dónde tenía que pisar y no lesionarme tanto bajando como subiendo una escalera como andando por la calle si vas mirando al suelo y eso se hace cada vez más agudo pues no ves el horizonte ¿verdad? ves dónde pisas y perder de vista el horizonte es un problema de capacidad de innovar de juventud yo todavía no he llegado a eso pero te veo bien pero coste que te veo bien tú no vas a llegar tú con lo que te entrena no vas a llegar tú vas a ir directamente de la tableta al cajón yo voy a pasar ¿quién hablaba de la envidia ayer por la noche? yo voy a pasar por todas las fases de deterioro que ahora se te estropea la pierna pero bueno en todo caso de verdad de verdad Europa tiene miedo miedo al futuro verán ¿conocen alguna gran empresa europea de esas grandes plataformas que hasta los chinos han hecho pero los europeos no de los Google y compañías ¿conocen que haya habido en ese territorio movilidad ascendente y descendente en Europa de empresas exitosas que hacen plataformas que por cierto además tienen el enorme privilegio la primera la primera es en la historia que ocurre de que no pagan la materia prima que los hace ser las mayores y las más cotizadas compañías del mundo la materia prima somos nosotros nuestros datos personales bueno pues eso es empresa de Big Data ¿hay alguna en Europa que sea relevante? ¿alguna vez saldremos de Europa de esta competición entre los campeones nacionales que naturalmente a nivel internacional son pequeñitos ¿no? al menos de acuerdo a nivel europeo a ver si tenemos algún monstruo internacional que compita con esos Microsoft Google y compañía todavía no por tanto tenemos la mirada corta estamos como sociedad envejeciendo de verdad no solo envejeciendo demográficamente que es una evidencia estamos envejeciendo desde el punto de vista nuestra visión de futuro nos quedamos enganchados en un eurocentrismo que ya no es nos visitarán cada vez más como si fuéramos Walt Disney pero de de la buena comida y de los buenos museos y de la buena cultura etc pero la capacidad de enfrentar nuevos desafíos la capacidad de innovar y de competir no está en el ADN de la Europa que estamos viviendo hoy hay una dosis de ñoñería excesiva es como si todos quisiéramos vivir en un gran parque natural y encontrar a alguien extraterrestre que nos lo financie eso sí existe no aquí si hay una tierra rara que aparece en un sitio y dice no aquí desde luego no se explota la exploten en Bolivia o en Argentina o en China o en lo que sea por lo tanto es verdad que tenemos nos falta capacidad de respuesta como europeo tenemos que recuperar esa voluntad de respuesta la edad no la vamos a recubrar creo yo a Narci esa la va a mantener hasta el final pero los demás no nos resignamos a no ver ese horizonte por tanto tenemos un problema europeo serio pero no de ahora ese viene de atrás ahora se está agudizando Estados Unidos está reaccionando y creo que va a tener una parte de éxito no todo el éxito que espera pero va a tener una parte de éxito haciendo políticas de estímulo en el caso de Biden políticas de estímulo digamos más ordenadas que las de Trump para entenderlo con una con mucha más más ordenado que Trump no es eso bueno más ordenado que Trump no es muy difícil serlo tampoco como se puede ver no hombre pero espero que no vuelvan a ocurrir estas crisis bancarias por descuidos de la regulación porque esto ha sido ya pasó lo malo ahora vamos a ver como desregulando este mercado funciona bien pero bueno el gran desafío de Europa es ese la oportunidad de los grandes innovadores y de la innovación disruptiva en Europa entre la gente joven lo que se llama en términos mucho más específicos capital riesgo es próxima a cero en la cultura europea la gente tiene que salir para buscar quien los apoya de verdad cuando quieren crecer no digo porque no hagamos discursos de eso discursos de capital riesgo que vamos a hacer ayuda las microempresas las no sé cuándo aquí cuando alguien desarrolla un proyecto en serio o se va a Silicon Valley a buscar financiación o aquí se queda muerto aquí digo no solo aquí aquí en el corporativismo francés en toda Europa la respuesta a la pregunta quien va a hacer no sé tecnologías de comunicación no sé cuántas pues si eres alemán dices Deutsche Telekom y si eres español telefónica y si eres francés pues France Telekom y no habrá nadie por ahí con un invento inteligente que sustituya a plazo a estas empresas por mayor eficiencia y mayor capacidad de innovación y de distribución sí los habrá pero no los tendremos en cuenta por eso ni siquiera la gente hoy con esa capacidad encuentra un nicho suficiente de apoyo dentro de la Unión Europea y eso lo tenemos que superar como el sacudón va a ser grande ahora pero va a ser más fuerte en el inmediato futuro muchas gracias ¿algún comentario adicional? yo quiero decir que yo soy plenamente consciente de que uno de los consecuencias de la crisis que estamos viviendo de la situación que estamos viviendo desde el punto de vista de las sociedades de los países de los estados es un mayor intervencionismo gubernamental estoy de acuerdo eso es una realidad en todos los países y bueno y tiene que ser una realidad motivada por distintas por distintas razones o sea la pandemia es una de ellas evidentemente la crisis financiera es otra de ellas evidentemente la crisis energética puede ser otra de ellas ahora dicho eso lo que hay que mirar ahora es decir una cosa es las intervenciones gubernamentales que están pensadas para salvar una situación o para salvar otra situación y otra cosa es la situación estable de sectores que tienen que ser competitivos y que tienen que ser totalmente de acuerdo que solamente por los costes y por las necesidades la colaboración pública o privada es absolutamente indispensable pero yo creo que el exceso de regulación que ayer nos explicaban por ejemplo es decir que el sector energético español tenga una nueva regulación cada 15 días pues es un disparate que vuelve loco a todo el mundo y sobre todo transmite una idea catastrófica para un sector que es la inseguridad jurídica en el país y eso es lo que no puedes transmitir realmente entonces desde ese punto de vista en los que yo digo oiga cuidado porque es verdad que la desregulación sin controles excesiva puede llevar a cometer errores o incluso abusos pero es verdad que el intervencionismo gubernamental sin límites puede llevar a una ineficiencia completa dentro de eso el buscar un razonable equilibrio en virtud del cual las empresas tengan más capacidad tengan más posibilidad tengan más competencia y más libertad de inversión pues es algo que yo defiendo que lo defiendo yo lo practico no lo defiendo no vamos a ver vino vino a verme aquí en el 81 final del 81 fue así no al principio del 82 vino a verme el hombre con estas cosas que hacía con esas misiones internacionales que hacía para enterarse de por dónde iba la cosa preocupado por Miterán preocupado por lo que había pasado con Portugal preocupado incluso por mi amigo Papandreo etcétera iba en una misión exploratoria antes de que llegara el gobierno y preguntaba de todo y usted piensa nacionalizar la banca digo no no por cierto y usted no piensa nacionalizar no sé cuánto y tal y yo decía no no lo voy a hacer voy a reforzar la autonomía del Banco de España pero usted dice pero Miterán ha hecho me decía pero Miterán se ha hecho y al final me decía dice pero bueno usted es socialista digo yo creo que sí pero usted confunde ser socialista con inevitablemente ser tonto y no créame no siempre coincide hay veces que puede ocurrir entonces decía yo hice lo que caracteriza un estado interventor un estado que quiere estar excesivamente presente y lo caracteriza sobre todo las nacionalizaciones incluso las nacionalizaciones de pérdida que se practicaron tanto tiempo durante durante el franquismo nosotros nacionalizamos la red de alta pero aquí hay algunos de los responsables de eso y la y lo nacionalizamos por una razón obviamente no había ningún interés intervencionista detrás más que algo que era una sana utopía no una utopía irrealizable una sana no era una distopía que diría la secretaria de estado de igualdad pero era una era saludable pensar que naturalmente podíamos llegar a través de la red de alta a llevar energía eléctrica a cada rincón del país sin que la concentración humana facilitara determinado tipo de tarifa para el usuario final dependiendo de que viviera en Madrid digamos a un coste mucho muy inferior que si se vivía un pueblo era como una especie de previsión de lo que iba a ser la despoblación por tanto yo no hice ninguna nacionalización cero que hice empecé a desnacionalizar todo lo que pude entre otras cosas porque lo que nos dejaron fue un marrón muy grande que usted ha vendido SEAT y ha puesto además 80.000 millones de pesetas de la época para que se la quedara Volkswagen digo sí claro sí sí pero además ha puesto dinero sí sí se la ha regalado no no teníamos en velocidad de crucero 60.000 millones de pérdidas cada año o sea si tardo en venderla cuatro años más me cuesta mucho más dinero cuanto antes la saco entre otras cosas hacíamos algunas bromas no te acuerdas de eso porque entonces además me odiaba le hacíamos algunas bromas no será no será mejor que el Estado haga carreteras y los privados hagan coches para que pasen por las carreteras porque lo tenemos que hacer al revés que el Estado haga los coches y los privados las carreteras vamos a empezar a ordenar esto de una manera que se entienda mejor decía debo decir que a pesar de las críticas a mí me entendía todo el mundo ahora no me entendéis ninguno porque tampoco yo entiendo lo que están haciendo con la energía ¿cómo voy a explicar lo que no entiendo? no digo porque el lío energético de verdad vamos a ver el conflicto el conflicto de la energía es el conflicto más grave de la historia contemporánea de la humanidad es decir el dominio de la energía es el dominio político preferente siempre y lo seguirá siendo ahora por eso es tan sensible el debate que tenemos y por eso hay que ser de verdad tan cuidadoso con ese debate por tanto no soy pesimista creo que se pueden conseguir más objetivos de los que hoy podemos calcular con los medios disponibles y menos de lo que la fantasía de algunos prometen sin tener fundamentos para prometerlo este digamos el equilibrio estaría ahí vamos a tener sorpresas tecnológicas que nos van a animar el alma la tecnología por cierto es neutra son los seres humanos los que hacemos de la tecnología un uso que no es neutral sino que puede ser pernicioso o beneficioso hemos estado hablando ahora y se ha mencionado que España estaba en una puntita puntita de oroasia entonces bueno esto de la excepción ibérica como funciona nos salimos de la punta casi bueno como 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 lo ven está funcionando como se prevé va a ayudar a que España se integre más dentro de una política común energética europea ahora que nos hemos dado cuenta de que somos excepciones y por tanto algo habrá que hacer o no lo que hará esto es que nos integremos menos porque ya nos hemos dado cuenta de que somos una excepción perdón brevísimamente por lo que he entendido hasta ahora la propuesta es primero transitoria segundo algunos de los efectos no previstos se han producido a los consumidores franceses no les ha venido mal estamos haciendo transferencias un poquito raras deberían ser al revés lo han manejado los portugueses lo han manejado un poquito mejor pero bueno en todo caso esto va a ser transitorio si la excepción ibérica fuera una excepción tan beneficiosa desde el punto de vista de la garantía del suministro de precios competitivos de sostenibilidad o no sé qué la excepción se convertiría en la regla pasado mañana porque todos los países la harían por tanto por el momento es verdad que somos una isla energética que hay gente dentro del mercado eléctrico que le ha beneficiado esto y ha beneficiado en el sentido de que los costes se han contenido otros no lo han sentido porque no está dirigido a ellos pero sobre todo lo que digo se prorroga el plazo de la excepción el tiempo que sea ha habido efectos no deseados sí sería bueno reconocerlo y decirlo porque también te lo van a decir en cualquier esquina que estemos subvencionando energéticamente a los franceses o a los marroquíes pero a los franceses parece como un poco raro pero cada vez que junto a la excepción ibérica funciona el mercado interior y uno no puede discriminar a un consumidor porque sea francés no aplicándole la misma regla que a nosotros por tanto eso no va a condicionar el futuro eso es lo que quiero decir no yo yo soy en líneas generales estoy de acuerdo pero no soy muy amigo de las políticas de excepciones más bien eso eso me suena a políticas antiguas y que son políticas que no son políticas dinámicas que buscan sino políticas defensivas por decirlo de esa manera puede ser necesario en un momento determinado pero no más que necesario en ese momento determinado ha hecho el presidente González ha dicho antes ha explicado que él nacionalizó porque era un socialista inteligente que no nacionalizó porque era un socialista inteligente y es verdad luego tuve que venir yo que no era socialista y no a lo mejor pero a liberalizar todo y la competencia y todo eso pero en fin yo entonces era el poder emergente y él era el poder incumbente lo bueno es que la transición ahí se quedó ahí siguió que no se puso en cuestión que no hicimos nada para cargarnos nada de lo que habíamos conseguido que se construyó sobre lo hecho que no se deshizo y eso es una gran diferencia que también debe ser motivo de reflexión en la España de hoy cuando tantos esfuerzos se dedican a destruir lo conseguido conviene a veces pensar en cómo en distintas etapas con distintas políticas pero compartiendo objetivos compartiendo fines se puede llegar a objetivos mejores para los países y en esto de las excepciones yo creo que sabiendo que España puede ser una isla que no nos han descubierto nada sabiendo que puede ser necesario en un determinado momento pues yo soy muy poco partidario de acudir con carácter general al tema de las excepciones en política porque no me gustan Ahora que hemos hablado de todas las cosas que tenemos que hacer vamos a hablar un poco de cómo las financiamos porque hemos estado hablando y eso es importante porque hemos dicho que teníamos que ser realistas y teníamos que pensar en qué podemos hacer estamos delante de un reto enorme de sostenibilidad que requiere un cambio una transición energética que hay que gestionar muy bien y habéis comentado en vuestras intervenciones que bueno no se habla mucho de los costes bueno hablemos de los costes tenemos también un reto de seguridad energética en una Europa que es dependiente energéticamente y que por tanto esto también hay que hacer algo al respecto estamos en un continente el mundo global en general está envejeciendo pero Europa en particular envejece con otras presiones pues sobre las pensiones por ejemplo sobre el modelo que vamos a tener estamos además en un entorno y esto estoy haciendo un poco referencia a lo que Paco mencionaba al principio la sostenibilidad la seguridad y la manera de hacer que todo esto sea asequible para las personas más vulnerables o sea los retos son muchísimos una sanidad que también hemos visto que requiere potencialmente más inversiones entonces bueno todo esto ¿cuál es el plan? o sea ¿cómo vamos a pagar todo esto a la vez que estamos diciendo pues que tenemos que defensa se me ha olvidado también la hemos mencionado? Bueno pero eso es perdona Nuria si me permite el presidente Felipe González eso es cómo se hace una sociedad viable y cómo se hace un estado eficaz yo creo yo hemos llegado a la conclusión de que efectivamente la colaboración público-privada es lo mejor yo ya no voy a gastar mucho tiempo si es mejor una cosa es mejor otra no tampoco evidentemente en decir no mire usted la sanidad pública la sanidad privada tenemos que hacer tenemos que darnos cuenta de la realidad y no engañar a la gente tenemos unas grandes transformaciones es decir cómo hacemos una sociedad viable cómo hacemos un estado fuerte y viable cómo mantenemos nuestra nación saludablemente y cómo transformamos nuestra economía en beneficio de los ciudadanos eso es lo que tenemos que utilizar entonces ponga ahí todas las cosas que haya que hacer oye cómo podemos financiar la transición energética cuánto cuesta pues tendremos que decir cuánto cuesta yo todavía no sé cuánto cuesta a mí nadie me ha dicho todavía oye esto cuesta esto a mí nadie me ha dicho todo cuánto cuesta porque yo si me dice cuánto cuesta me dice oiga me lo puedo permitir no me lo puedo permitir puedo hacer esto pero cuando me dicen oiga yo no le digo a usted cuánto cuesta la transición energética pero tiene usted que financiar la transición energética tiene que financiar las consecuencias de la transición digital tendrá que hacer unas políticas sociales nuevas como consecuencia de la transición energética de la transición digital tiene que financiar las pensiones tiene que afrontar el reto demográfico y plantear la sanidad cuando se despate en este momento en España sobre la sanidad y le diga mire usted la sanidad después de la pandemia y después de todas estas cosas por muchas cosas que se han hecho muchas cosas buenas en España la sanidad habrá que reflexionar cómo lo podemos mantener y cómo lo podemos seguir abordando la educación cómo podemos realmente mejorar nuestros sistemas educativos en orden a conseguir cosas que en este momento están fracasando desde el punto de vista del nivel o desde el punto de vista de la calidad todas esas cosas es lo que debe formar parte del debate político serio en el país más allá de tonterías más allá de en fin más allá de tonterías y es lo que no se está haciendo y es lo que sería muy deseable que se hiciera entonces alguien lo tiene que decir alguien lo tiene que hablar alguien lo tiene que plantear pero sobre todo alguien tiene que invitar a que las cosas se planteen muy seriamente no se planteen en broma oiga me voy a decir voy a poner un ejemplo para que nadie con todos con todos los respetos y si quieren entrar en polémica la reforma de pensiones que se ha hecho ahora o se ha hecho ahora eso es imposible de sostener en el futuro y eso para un país que necesita más trabajo más empresa más inversión y más financiación es exactamente lo contrario a lo que se necesita entonces usted dice oiga yo soy partidario de las mejores pues si es claro que soy partidario y todo lo pero no se puede funcionar de esa manera y estoy poniendo un ejemplo dígame usted cuánto me va a costar eso mantener en el futuro porque si me gasto 12.000 millones de euros más o menos al mes al mes en pensiones y resulta que mi población se va a jubilar se va a jubilar de una manera brutal de una manera espectacular para la población que eso va a costar no sé dígame usted cómo lo voy a financiar pero no que por favor la respuesta no sea eso lo pagan los ricos eso no eso forma parte o sea los ricos que pagan lo que tienen que pagar pero forma parte de lo que llamo efectivamente el capítulo de tonterías eso es una es una parte absolutamente esencial que tenemos que plantear en este país pero no ya por una cuestión evidentemente oiga cómo va a afrontar la sanidad española el reto demográfico y el envejecimiento de la población en España que va a ser doble por una parte los jóvenes que vengan de fuera y por otra parte la gente mayor que va a salir del sistema sanitario como lo vinculamos con las pensiones cómo podemos resolver efectivamente y podemos hacer mejor el tema educativo ayer por la noche hablábamos del fracaso de los sistemas educativos y de la necesidad de afrontar ese fracaso de una manera muy clara la transición energética dígame usted por favor lo que cuesta pero no me diga usted yo entiendo que puede haber cambio climático entiendo que puede haber todas esas cosas pero no me diga usted todos los días como elemento fundamental de la transición energética que es que el mundo se va a acabar dentro de muy poco pues yo no sé si el mundo se va a acabar dentro de muy poco yo que sé no lo sé pero no creo que sea una buena política de explicar a los costes la gente decir oye usted haga usted lo que sea porque el mundo se acaba esa no es la respuesta una respuesta inteligente yo creo que eso unido a una a una visión de país a 15 o 20 años sería o 25 años sería muy importante en ese marco de estrategia que podemos hacer en esta esquina en este córner en esta Europa y en este mundo de hoy con dos elementos adicionales uno tenemos una deuda que si no me equivoco es del 115% del PIB yo solamente digo una regla en la que creo firmemente todo país que pasa del 100% de endeudamiento lo pasa mal cuando intenta restablecerse segundo tenemos un déficit estructural de más de 50 o 60 mil millones de euros y nos levantamos todos los días sin poder pagar una cantidad muy importante de nuestro débit una pregunta que me gustaría también hacer me gustaría que alguien me explicase por qué ayer se preguntaba a mí me parece que el que no se deflacten las tarifas del impuesto sobre la renta me parece como contribuyente me parece inaceptable como gobernante me parece inaceptable también pero me parece inaceptable pero oiga todavía si usted me dice no es que yo no deflacto la tarifa del impuesto sobre la renta porque estoy ingresando decenas de miles de millones de euros y esas decenas de miles de millones de euros mire usted lo voy a dedicar a la reducción del déficit que es lo mismo que decir lo voy a dedicar a la reducción del endeudamiento que es lo que voy a decir voy a tener una economía mucho más saludable mucho más estable que me va a permitir afrontar todos estos temas con mucha más seguridad bueno me gustaría escuchar algo de eso pero si a mí me preguntasen tú Nuria me preguntases hoy a qué se está dedicando eso no tengo ni la más remota idea no lo sé no sé a qué se está dedicando entonces esas cosas me preocupan porque denota que el país pues efectivamente no tiene claro o sea no se dan las condiciones para avanzar con claridad en ese terreno y en ese caso en esos casos me preocupa mucho pero en fin lo que se puede hacer para para contribuir a que las cosas se normalicen y se puedan encauzar con una cierta visión de futuro que permita la continuidad una continuidad importante del progreso del país en marcos políticos estables me parece que merece la pena el esfuerzo hacerlo gracias vamos a ver varios comentarios respecto de los temas concretos tenemos un sistema nacional de salud que está bien está infradotado desde el punto de vista financiero no puede ser que las transferencias para mantener un sistema nacional de salud como el que se diseñó sean 6,3 6,2 puntos de PIB es verdad que ahí no están comprendidas algunos de los servicios no hablo de los privados pero que también se pueden adicionar yo creo que no es posible un sistema nacional de salud que funcione es decir abruptamente que nos cueste menos de 10 puntos de producto bruto que funcione pero después la pregunta que hacía José María es correcta bueno anota 10 puntos de producto bruto lo dedica a eso después habrá las concertaciones que se quiera tenemos un problema desde el punto de vista de la legislación educativa si el principal problema que tenemos es que no hay una sola ley de educación que dure me conformaría con una más mala que durara una generación por lo menos de gente que se educara en un mismo sistema educativo durante X tiempo nunca hemos conseguido nunca nunca hemos conseguido ponernos de acuerdo en una ley general de educación cada vez que ha habido un cambio de gobierno ha habido un cambio en las leyes educativas esto no estoy discutiendo cuál me gustaría más o menos no simplemente que no es posible someter a los ciudadanos a un proceso educativo con interrupciones y con cambios más que la ley por tanto en las pensiones no creo que el ministro responsable no los que dicen las cosas que dicen no tenga claro aunque yo todavía no he profundizado en ese análisis de sistemas de pensiones actualmente que significa y que sostenibilidad tiene no lo creo pero lo que lógicamente cuando lo sepa me pronunciaré algunas veces he dicho hombre soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo si no no me contendría todo el día diciendo por las barbaridades que se me ocurren por tanto el sistema de pensiones hemos avanzado en algunas cosas en otras se plantean dudas la generación que se incorpore a partir del año 35 o ya el año 37 o 38 yo tengo algunas dudas que no están en el escenario del debate más o menos ríspido de la política yo creo que va a haber una evolución declinante respecto lamentablemente respecto al derecho a una pensión completa porque la gente que hoy tiene 40 años o 45 años ha cotizado mucho menos que la gente que se está jubilando mucho menos tiempo tiene menos periodo de cotización y los periodos de cotización en función de la población activa y ocupada son decrecientes nosotros hacemos proyecciones a no sé cuánto plazo pero dentro de las proyecciones no veo este fenómeno que alterará todo pero en todo caso el sistema el sistema nacional de pensiones en un país como este nos va a costar no 12 sino 13 o 14 puntos de PIB como está en Francia nos va a costar y dice pero es que ya hemos hablado de 10 puntos de sanidad en educación de verdad vamos a permitirnos tener algo menos que el 5% o el 6% de financiación del sistema educativo no hablo ahora de la ley de universidades no parece ¿no? pero digo lo estoy diciendo abulto pero me estoy aproximando a realidades que se nos van a poner en las chepas y se nos van a imponer entonces si yo voy haciendo sumando de esto digo bueno de nuestro presupuesto y de nuestro PIB necesitamos para estas partidas esto y todavía no hemos hablado de cualquier política activa ni por supuesto de defensa ni de funcionamiento ordinario de las administraciones públicas etcétera pero si nos hemos puesto ya en 30 puntos de PIB como mínimo en 3 capítulos de eso naturalmente eso si queremos hacer eso que es un acuerdo social o sea eso no lo impone nadie porque si lo impone se cae rápidamente si queremos hacer eso tenemos que saber cuál es el sistema recaudatorio que tenemos que está ya estallando por todas partes nuestra fiscalidad ahora hemos caído ya en la tentación no digo ahora hace tiempo dice ¿a quién le suena dinero en el bolsillo? cuando uno se lo pregunta a un fiscalista le suena este vete a por ese dinero he expresado más o menos grotescamente pero bueno es decir ¿qué efecto tiene ese tipo de impuesto o ese tipo de fiscalidad que no comprenda una reforma fiscal? efectos muy contradictorios y la mayor parte de ellos imprevisibles porque todos los gobiernos de cualquier color quieren inversión y empleo y la fiscalidad que usted propone así asalto de mata tiene algún impacto sobre la inversión y el empleo si el impacto es negativo debería retirar la propuesta como la retiramos cuando el impacto medioambiental es negativo y usted necesita un informe de impacto medioambiental en su proyecto y si no lo supera no pasa el proyecto y sin embargo cuando hace una política fiscal la que sea al mismo tiempo que afirma que para usted lo más importante es la inversión y el empleo los criterios de sostenibilidad etcétera y esto no descalifica lo que hace hace mucho tiempo que tenemos que retocar la fiscalidad porque estamos esto siempre la referencia por debajo de la media europea tenemos un déficit como el que está diciendo el presidente Aznar y ese déficit estructural lo tenemos que corregir podemos discutir el tiempo que queramos respecto de la deuda pero si no corregimos la estructura del déficit no habrá manera y de verdad yo ya me aburre yo no entro en las tonterías que oigo decir bueno primero se paga la sanidad y después hablamos de la deuda porque es discutir con imbéciles si usted está pagando la sanidad porque lo están financiando si usted dice que después vamos a hablar de lo que le debo simplemente no le presto por tanto se queda sin sanidad y con la deuda por tanto vamos a ver tenemos que ordenar el país nos están llevando un terreno que no tiene nada que ver con la energía que la sobrepasa terreno de la pura política pues sí yo he hablado de tres o cuatro partidas que son y no son todas son fundamentales de qué hacemos con la sanidad qué hacemos con las pensiones qué hacemos con la educación no son muchos capítulos pero con esos tres o cuatro capítulos nos vamos al 30% del PIB que tenemos que financiarlo y todavía no hemos empezado a hablar de seguridad de defensa cómo funciona la sociedad y el sistema por tanto estamos este debate decía que es bajar impuestos no bajar impuestos no se queda da igual tenemos ingresos suficientes considerando que se emplean bien y todos los requisitos para cubrir esas ambiciones si es que las compartimos a mi juicio no incluso haciéndolo bien a mi juicio no tenemos que revisar las ambiciones en cada una de estas materias si hay que revisarlas que se revisen yo defenderé mantenerlas y esforzarnos por pagarlas pero bueno cada uno dirá no podemos tener eso porque nos hemos extralimitados por tanto el debate está pendiente y está pendiente en serio se va a producir si se va a producir algunos dicen que no que este clima de crispación de no permite el debate estamos en campaña electoral y no sé cómo se va a producir se quiera o no porque a la fuerza ahorcan porque nos van a llevar al límite de decir démosnos de bruces con la realidad y la realidad hará que la gente piense quien tiene que tener en las manos sin populismo demagógico el control de esta situación y por tanto la representación y además se verá que es insuficiente ganar unas elecciones para arreglar los problemas los problemas inmediatos puede que sí con una cierta sensación pero los problemas estructurales de España los desafíos del siglo XXI no basta con ganar unas elecciones hay que tener acuerdos de amplio calado y no mucho porque es muy molesto si yo estuviera de acuerdo en todo con este señor pues me aburriría y ya no vendríamos más a estos actos por lo tanto no se trata de eso se trata de que con las cosas de comer no se juega ahora estamos jugando con las cosas de comer muchas gracias a los dos por estas reflexiones que podríamos seguir durante mucho rato hemos hablado de muchísimos temas yo voy a quedarme con dos aunque bueno pues evidentemente cada uno se puede quedar con todos los muchísimos que hemos tocado por mí uno de ellos sería que cuando estamos hablando de energía es importante buscar el equilibrio entre el mercado y la regulación y fomentar una colaboración público-privada estable en un marco estable y luego también que de todos los temas tan importantes que tenemos es fundamental que tengamos un debate estratégico en serio tanto en España como en Europa para decidir hacia dónde vamos y para que podamos priorizar convenientemente me gustaría en este sentido he visto un poco de pesimismo en esto del debate estratégico pero me gustaría acabar con uno de los comentarios que me ha llegado que dice gracias por el ejemplo de sentarse juntos a intercambiar puntos de vista porque así es posible que con este espíritu se extienda en el resto de los ámbitos y podamos acordar finalmente estos debates y puntos estratégicos mínimos para encontrar nuestra actuación es un comentario de alguien del público hay muchos más pero he leído este créame que este es un esfuerzo que conducirá a la melancolía como tanto son muchas gracias a los dos y ahora muchas gracias doy paso a Rafael Villaseca presidente de la Fundación Naturgi que va a clausurar la jornada muy buenos días a todos y antes que nada muchas gracias por haber asistido a este acto tanto aquí presencialmente como online unas muy breves palabras lo van a ser para poner punto final a este acto que es una jornada más de las ya muchas doce durante más de cuatro años que la Fundación Naturgi con el apoyo del grupo Naturgi y con la enorme colaboración del IES hemos desarrollado para tener unas jornadas donde nos permitan contar con personalidades relevantes que nos puedan aportar luz que nos puedan aportar datos que nos puedan aportar opinión fundada en temas relacionados con la energía y esto no es una improvisación es que tenemos el convencimiento yo personalmente lo mantengo de que en este sector probablemente más que en muchos otros son necesarios datos opiniones fiables trabajos de un cierto calado que arrojen luz que permita tomar buenas decisiones es creo desgraciadamente muy frecuente que la gravedad de los problemas a los que se enfrenta la energía provoque reacciones en ocasiones muy rápidas en ocasiones no tanto pero faltos de base racional para tomar las mejores decisiones que se deban hacer y son problemas que se mantienen a lo largo del tiempo queremos humildemente aportar nuestro granito de arena con toda una serie de trabajos que hace la Fundación entre ellos estas jornadas donde queremos queremos traer siempre dos personalidades de alto nivel que nos ilustren que nos digan cosas que nos hagan reflexionar hoy sin duda alguna esta ha sido una ocasión en la que creo que hemos cumplido perfectamente este objetivo de ninguna manera voy a intentar resumir lo que han dicho ni siquiera sacar alguna conclusión me atreveré simplemente a remarcar un par de cosas que me parecen muy notable en la reunión que hoy hemos podido escuchar la primera es la gran claridad con que han dicho muchas cosas y muy relevantes es de agradecer han dicho cosas que no estarían dentro del capítulo de lo políticamente correcto según se entiende y yo quisiera agradecerlo el que se hable con claridad de cómo son las cosas tenemos problemas y no hay que por un falso optimismo dejar de decir las cosas como realmente son o pensamos que son es una obligación que creo que es muy bueno reconocer cuando dos personas tan relevantes como las que hoy nos han acompañado lo han hecho han dicho cosas muy serias muy trascendentes y han puesto en tela de juicio algunas de las opiniones con las que frecuentemente basamos decisiones y no son del todo ciertas ni están consolidadas creo que la claridad con la que han expuesto opiniones generales es algo que agradezco y que creo que debemos reconocer la segunda que quisiera y con eso acabaría mi breve resumen es que han aparecido claramente dos propuestas que no son nuevas pero que sí que nos deben hacer reflexionar sobre la cantidad de veces que venimos oyéndolas y que sin querer caer en la melancolía que a veces presentan este tipo de consideraciones merece la pena recordar una vez más una es la necesidad de amplios y perdurables consensos políticos para que determinadas cosas puedan resolverse se hablaba de horizontes de 20 años bueno quizá a lo mejor nos conformaríamos con menos pero ciertamente y sin duda van a ser necesarios consensos para que y sobre todo en el mundo de la energía puedan llevarse a cabo las muchas y muy importantes cosas que se precisan hacer y la segunda es la correlación público-privada otro tópico que en muchas ocasiones se maneja y que realmente me resulta cada vez más relevante poner encima de la mesa a nivel español y a nivel europeo si queremos realmente resolver los importantísimos problemas que están hoy encima de la mesa del mundo de la energía va a ser necesaria una clara franca y abierta colaboración entre la iniciativa pública y la iniciativa privada creo que estas cosas se han dicho y las han dicho dos personas que no solamente tienen una visión actual muy importante sobre qué está pasando sino que además durante 22 años estuvieron dirigiendo los destinos de nuestro país y por lo tanto hay que reconocerles experiencia y capacidad de visión y yo aquí acabo ya solo quería agradecer la amabilidad que han tenido en acudir hoy con nosotros lo han hecho y me consta encantados de hacerlo y creo que la sesión ha merecido la pena también agradecer a la moderadora que haya podido conducir esta sesión y ya agradecer una vez más a todos y simplemente decir que con el apoyo que nos brindan los que estáis asistiendo que continuaremos con este camino y solo me resta anunciar que para el 19 de junio ya tenemos programada la siguiente reunión de nuestros Energy Prospective en este caso contaremos con Cani Fernández la presidenta de la CNMC y también con Christian Zinglersen que es el director de Acer la agencia reguladora europea para la energía creemos también que va a ser un debate de alto nivel donde los dos reguladores que más os afectan y más os importan puedan antecedernos cosas importantes insisto muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!